Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el aula de fuerza primero de Oreki Outarou, capítulo 105, lo encontré. Su mano izquierda estaba levantada y el libro estaba en el estante superior. Ella es un lindo tipo de chica, y no soy demasiado alto, así que no puedo alcanzar el libro incluso si me pongo de puntillas. Parece un poco difícil, pero esta vez, el libro con el número J4568 fue movido, no, alguien lo tenía en manos. Entonces la persona pareció entregarle el libro directamente. Ah, gracias. Cusidasan inmediatamente mostró una linda sonrisa. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, se quedó helado. Porque él no era un chico alto común y corriente que apareció frente a ella, al contrario, la apariencia de este chico era bastante sobresaliente. Tiene el pelo negro corto, ligeramente esponjoso y pupilas claras de color verde oscuro. Parece que tenemos la misma idea, dijo el chico de apariencia sobresaliente. Ahora, podemos hablar en otro lugar. Cuando estabas recuperando huellas dactilares hace un momento, alguien te vio. Después de todo, recuperar huellas dactilares hace que a la gente le importe mucho. Llegué aquí a través de su presentación, dijo Oreki-san. Punto 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 Cusida. El pequeño Cusida sintió instantáneamente que había cometido un error. Entonces, cambiaron de lugar. La ubicación es un dormitorio. Es solo un dormitorio de chicas. Los dormitorios para estudiantes de primer año están todos en el mismo piso, mientras que los dormitorios para Oreki y los otros chicos están en el primer al tercer piso. Para las niñas, estos son los pisos 4, 7. Cusida-san está en 606. Hay que decir que este número es bastante bueno y hace que la gente se sienta muy afortunada. Pero para Cusida-san, esto no es algo bueno. Después de salir de la biblioteca, los dos se separaron y luego se reunieron aquí después de 10 minutos. Oreki-san echó un vistazo al diseño de la habitación de Cusida. La estructura del dormitorio era la misma que la de él, pero las chicas parecían haber decorado más la habitación. Por ejemplo, pondría el papel tapiz que me gusta y luego decoraría la habitación para que pareciera, ah, esto es como un dormitorio de niñas. La habitación de Cusida tiene algunas lindas decoraciones. Por ejemplo, en su cama hay un oso pardo. Y también notó que en la entrada había varios pares de pantuflas de niña que usaban los invitados. En otras palabras, Cusida-san en realidad invitó a otras chicas al dormitorio. Es una persona muy buena y adaptable en la comunicación. Pero, sería bueno si una persona tan encantadora no mirara a la gente con una mirada indiferente y fría. Entonces mostrémoslo, dijo Oreki-san. Si buscas libros sobre huellas dactilares, deberías haberte dado cuenta de que dejar huellas dactilares en la ropa es muy poco fiable. Las huellas dactilares solo se pueden detectar en superficies lisas. Al mismo tiempo, los espacios entre las fibras tejidas en los uniformes escolares son incluso cercanos a los espacios entre las huellas dactilares. Entonces, Cusida-san, estoy aquí para informarte que es imposible dejar huellas dactilares en tus manos, dijo Oreki-san. Entonces, ¿cómo quieres lidiar con eso? Dijo Cusida-san en el estado negro de Cusida. ¿O cuáles son sus requisitos? Parecía que después de ser expuesto, abandonó el plan de poner huellas dactilares y quiso hacer otro compromiso. Pero, no pienses en nada demasiado extremo. Oreki-san dijo. Ni se te ocurra grabar algo negativo sobre mí. Entonces, Oreki-san abrió la libreta de direcciones y abrió el número de teléfono de Cusida. Pronto, lo primero que apareció fue un pitido indicando que la grabación fue interrumpida debido a una llamada entrante. Esto prueba que Cusida acaba de intentar grabar. Es decir, si sientes que tus huellas están frías, ¿qué debes hacer para remediarlas? Parecía que a medida que pasaban los días, su sabiduría se volvía un poco más estable. Entonces, viniste a mí específicamente. ¿Qué petición irrazonable quieres hacer? Dijo Cusida Kikyo en un tono más frío. Parece que lo entiendes bastante bien, dijo Oreki. En realidad, no soy una persona excesiva. Oh Cusida escuchó primero. Solo quiero volver a presionar la huella digital, dijo honestamente Oreki-san. ¿Cómo puede ser? Dijo Cusida de inmediato. Ya me avergoncé antes y no lo volveré a hacer. De hecho, esto puede considerarse como protegerse a sí mismo. Que Oreki no plantee condiciones más extremas. Pero, pero me hiciste comprender mi debilidad. No soy bueno tratando con chicas, dijo Oreki-san. Atrás. Entonces tienes que usarla para adaptarte a las chicas. Un chico guapo diría palabras tan descaradas con una boca de 37 grados. Y fue ella quien le hizo entender, así que fue su culpa. Pero, no se puede hacer, no. No lo quiero. Cusida se negó de inmediato. Aunque existía un riesgo, Cusida sintió que incluso si no hubiera restricciones entre ellos, Oreki-outarou probablemente no les diría. Porque Cusida no vio disgusto en sus ojos, lo que significaba que en realidad no odiaba su verdadero estado actual. Al darse cuenta de esto, Cusida se sintió muy extraño. Entonces siempre debes vivir con el estado de ánimo en el que tu verdadera identidad puede quedar expuesta, dijo Oreki-san sin piedad. Tienes que saber que tu búsqueda de huellas dactilares acaba de atraer la atención de los demás. Entonces ella te sigue o te presta atención por curiosidad. Entonces no seré yo, sino muchas personas las que se preocuparán por ti. De repente, al estar enredado en tantos problemas, no puedes liberar la presión en tu corazón. Entonces, la probabilidad de ser descubierto al patear la palanca nuevamente es tan alta como el 70%, analizó Oreki. Punto 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 Cusida. Día. Así que debería haber esperado hasta que China-san terminara de usar la computadora antes de buscar. Como resultado, ahora se ha convertido, en su propio problema. Y eso es verdad. Quiere ser amiga de todos y tener buenos recuerdos. Pero si todos descubren su verdadera apariencia, me temo que tendrá que... Punto punto punto. Cusida luego cerró los ojos. Parecía haber aceptado su destino. Y Oreki hizo una petición. Siete veces por semana, ¿de acuerdo? A juzgar por la situación de presionar una huella digital y luego tener sueños y pensamientos aleatorios durante cuatro noches consecutivas, no pensó que esa sola vez pudiera mejorar la resistencia de su chica. La semana tiene siete días y puede disponer de diez a veinte minutos para adaptarse todos los días. Pero... Imposible. Se negó Cusida de inmediato, si presionara sus huellas digitales todos los días, moriría de vergüenza. Una vez a la semana como máximo, dijo. Atrás. Una vez por semana. De hecho, Oreki pensaba unas siete veces por semana y, dependiendo de su propia eficiencia, la semana podría haber terminado. Y una vez a la semana, Cusida-san aún no ha añadido una fecha límite, por lo que parece que puede dar más tiempo de preparación. Está bien, estuvo de acuerdo Oreki-san. Entonces, Oreki-san parecía un poco avergonzado. Y esta mirada era una señal de que Cusida supo en el momento en que lo vio que no era bueno llevándose bien con las chicas. Entonces, los dos se sentaron al lado de la cama de Cusida-san. Pero... Entonces, Cusida-san puso una mano sobre su pecho. Oreki-san, ¿quieres saber mi pasado? Acerca de la razón por la que siempre quise ponerme en contacto con Oreki-ta Susumi. Cusida de repente levantó su estado negro de Cusida y volvió a sentir lástima. Pero... No quiero. Oreki-san se negó rápidamente. Sería muy problemático si lo supiera. Solo quiero que mejores mis debilidades, en lugar de ayudarte a lidiar con cosas problemáticas o enredarte en tus cosas problemáticas. Punto 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 Cusida. En otras palabras, Nima, ¿sólo quieres tocar tu cuerpo y no preocuparte en absoluto por tu corazón? Desafortunadamente, sintió mucha presión por dentro y pateó la barandilla para sellarla, sin embargo, si escribía un diario, algunos amigos vendrían a su dormitorio. Aunque puedes comprar un pequeño armario con cerradura para cerrar la agenda. Pero al fin y al cabo se trata de un texto auténtico, por lo que existe el riesgo de ser descubierto. Así que este tipo de cosas, todavía no es un buen plan. Pero cuando le pidieron que abandonara su estilo de vida actual, ella se negó. Entonces, con ese precio a pagar, pensó que podría aprovecharse de Outar o Oreki. Entonces, ocasionalmente puedes encontrar a este chico que conoce su verdadero lado para expresar algunos de tus sentimientos internos y luego reducir la presión. De esta manera, apenas obtuve algo a cambio. Pero, resultado, fue instantáneamente rechazado por la otra parte sin ninguna vacilación. También la consideraba una existencia problemática. Entonces, con los ojos indiferentes de Kusida-san, como si estuviera mirando a un cabrón, Oreki-san salió de su dormitorio 10 minutos después. Capítulo 067 Comienza el examen de la pequeña isla. Sakayanagi no está aquí, pero Sakayanagi está en todas partes. Oreki-san salió de la habitación de Kusida. Este es el pasillo del dormitorio de chicas, si no prestas atención, te descubrirán. Tanto Kusida como Oreki querían evitarlo. Pero Kusida-san también estaba preparado. Primero salió a comprobar y descubrió que el ascensor estaba en el primer piso y que no había nadie en el pasillo del dormitorio, así que le pidió a Oreki que saliera de su habitación. Después de todo, en su dormitorio están preparadas todas las zapatillas para niñas. Muestra que es muy común que las chicas salgan juntas. Si fuera un niño, sería diferente. Además, aunque no existen reglas explícitas en la escuela, es fácil que los niños vengan al dormitorio de niñas y provoquen todo tipo de especulaciones coloradas. Especialmente Kusida, quien no quiere enamorarse y mucho menos involucrarse en cosas tan problemáticas. Pero si este es el caso, también debes confirmar si necesitas encontrar una nueva ubicación para realizarlo una vez por semana. Por ejemplo, utilice puntos para volver a solicitar en la escuela un dormitorio que nadie conoce. Oreki pensó en su mente. Luego camine hacia las escaleras de seguridad. La habitación de Kusida es la habitación 606, y si bajas en ascensor, podrás conocer chicas en el quinto piso. Luego se le preguntará por qué subió las escaleras. ¿Está buscando a alguien específicamente? Pensando en lo que haría, Oreki decidió bajar las escaleras rápidamente. Sin embargo, auge. En la esquina de las escaleras, Oreki se detuvo. La gente que subía las escaleras también se detuvo. Oreki. Otro lado. Se trata de una chica bastante alta, que siempre tiene la cara seria, pero tiene el pelo largo de color morado, con un flequillo muy largo y tres horquillas. Sus piernas son delgadas, pero parece resistirse a usar medias blancas o medias negras. Y esta es Masumi Kamuro. ¿Outarou Oreki? Masumi Kamuro se detuvo y lo miró con una mirada extraña. Y Oreki casi puede confirmar que Kamuro-san parece estar especulando sobre por qué él, un niño, aparece aquí. Y Kamuro recordó que Sakayanagi Yusu le pidió hace unos días que vigilar a Oreki Outarou y a los representantes de la clase B que se acercaban a él. Ichinose está en el quinto piso, dijo Oreki. Y esto está seis pisos arriba. O Kamuro asintió. Luego prepárate para continuar arriba. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Ichinose? Ichinose está en el quinto piso. Este es el sexto piso. Por cierto, ¿no está Sakayanagi Yusu en la habitación 605? Entonces Oreki Outarou vino a ver a Sakayanagi Arisu, entonces ¿por qué se molestó en hablar con ella sobre Ichinose? Debes saber que Sakayanagi le dijo hace mucho tiempo que ya no necesita seguir mirando a Oreki Outarou. Espera un momento. Al ver que Oreki parecía estar preparándose para continuar bajando las escaleras, Kamuro rápidamente se dio vuelta y lo llamó. ¿Cómo? Oreki la miró. Kamuro-san tiene buena condición física y es buena en los deportes, razón por la cual fue colocada en la clase con puntos extra. ¿Tienes tiempo recientemente? Preguntó Kamuro. Acerca del examen de este mes. Atrás. Oreki entendió. Kamuro-san debe haber tenido una idea para esto. Entonces los dos bajaron juntos las escaleras. ¿Pero por qué subiste las escaleras para subir? El ascensor no está roto Oreki estaba un poco curioso. Kamuro-san estaba un poco sin aliento mientras subía las escaleras. Su talento atlético y su condición física no son malos, por lo que probablemente subió corriendo las escaleras directamente desde el primer piso. Fui castigado por Sakayanagi Yuzu como si hubiera pisado un campo minado, el tono de Kamuro-san se volvió aburrido. Con cara seria, dijo. Jugué al ajedrez con ella y perdí, así que me pidió que subiera y bajara las escaleras tres veces. Vaya. Jugar juegos. Entonces, ¿cómo lo comprueba? Continuó preguntando Oreki. ¿Eh? Chequé, ¿qué chequé? Kamuro lo miró extrañado. Atrás. Está casi confirmado. Sakayanagi-san no supervisó a Kamuro-san, quien había perdido la partida de ajedrez mientras subía y bajaba las escaleras, pero Kamuro-san estaba muy acostumbrado. Ni se te ocurra pensar en la pereza ni nada por el estilo. En otras palabras, Kamuro-san ya ni siquiera necesita supervisión. Solo da la orden. Desde esta perspectiva, Kamuro-san no está bien entrenado. Te dan ganas de usarlo. Debes saber que antes pensó que sería problemático ayudar a Kamuro-san con la tutoría, pero luego Sakayanagi se enfermó, por lo que transfirió a Kamuro-san a Sakayanagi-arizu. Ahora que Kamuro-san ha sido entrenado, le dan ganas de empezar de nuevo. Después de todo, a diferencia de Sakayanagi-san, él es alguien que puede mirar hacia el pasado. Si no me equivoco, entonces Sakayanagi te dará una cierta cantidad de puntos cada mes, dijo Oreki-san. Originalmente se suponía que era una pregunta, pero usó directamente un tono afirmativo. El día 5 de cada mes, dijo Kamuro con firmeza, ella me dará 200.000 puntos. También está confirmada la hora, las 17 de la tarde. Eso es todo. De esta manera, Sakayanagi-san es una persona que cumple su palabra. Cuando él y Oreki estaban hablando sobre el apoyo del patrocinador Senpai a Oreki, si fuera ella, lo haría en un momento determinado. Deje que la persona acogida sienta que está siendo acogida. ¿Y no se ha tratado ya a Kamuro-san de esta manera? Momento. Kamuro sintió que Oreki-san la miraba con una mirada que no parecía estar mirando a alguien. Pensando que Kamuro-san probablemente quería hablar con él sobre algo, Oreki llevó a Kamuro-san a la calle comercial. Fue a la biblioteca después de la escuela y luego se quedó en la habitación de Kusida-san durante aproximadamente media hora. Pero hoy adquirí nuevos conocimientos y no quiero cocinar demasiado. Así que prepárate para ir a la calle comercial donde hay de todo disponible. Al mismo tiempo, celebra que estás en camino de eliminar una debilidad. Nadie es perfecto, pero Oreki también quiere superarse. Entonces, ¿cuál es la razón por la que quieres encontrarme? Oreki pidió comida para él y luego le preguntó a Kamuro, pero Kamuro dijo que ya había comido, así que simplemente se sentó frente a él. Entonces no pedí bebida ni comida. De lo contrario sería como una cita. Ella no podía soportar esto. Acerca de este examen. Kamuro notó que Oreki en realidad había tomado la iniciativa de entrar en el tema, por lo que dijo de inmediato. Según la información que recopilé, la puntuación supera los 600 puntos. Se dice que la clase B de segundo grado del año pasado, donde estaba Nagumo ya, estuvo aquí para sumar puntos y luego saltó a la cima. Mientras decía esto, su expresión se volvió seria. Los puntajes de evaluación actuales de las cuatro clases de primer grado son los siguientes. Clase A 1330 puntos. Clase B 670 puntos. Clase C 490 puntos. Clase D 80 puntos. La clase A está muy por delante en términos de puntuaciones. Sin embargo, si de repente hay un examen con una puntuación superior a 600 puntos, entonces todo es realmente posible. Ya sea que sea clase B o clase C, es posible ascender. Entonces lo que preocupa a Kamuro-san en este momento es. He confirmado una y otra vez que Sakayanagi no podrá realizar el examen esta vez. Entonces ella hará que todos en la facción Sakayanagi obedezcan la orden de Katsuragi, dijo Kamuro Masumi. Y si la clase B obtiene muchos puntajes de evaluación de clase en este examen, entonces la posición de la clase A está en peligro, ¿verdad? En otras palabras, espero que pueda contribuir aquí. Y esto también significa que Kamuro Masumi no cree que Katsuragi-san sea suficiente para mantener la ventaja de la clase A. Incluso sentí que perdería muchos puntos en este examen. Katsuragi-kun debe ser demasiado subestimado. Oreki todavía tiene algunas opiniones sobre Katsuragi, de lo contrario no consideraría a Katsuragi-kun como una unidad de medida para el representante de la clase. Incluso si Katsuragi-san es incompetente, no permitirá que la clase supere los 600 puntos de repente. Como estudiante de la clase A, Oreki siente que no importa cuál sea el puntaje actual de la evaluación de la clase, puede ponerse al día. Porque esta es la regla de esta escuela. Tanto él como Sakayanagi-yusu lo sabían. El verdadero núcleo no es en absoluto una confrontación de clases ordinaria, sino convertirse en presidente del consejo estudiantil. Si se retrasa demasiado, puede convertirse directamente en presidente estudiantil y utilizar los privilegios del presidente estudiantil para aumentar la puntuación de cada examen especial. O conviértete en el presidente del consejo estudiantil y, mientras tu clase tenga la ventaja, seguirás ajustando la puntuación de cada prueba especial hasta que te gradúes. Entonces, incluso si la puntuación actual fluctúa entre 1000 o 2000 puntos, no importa. Puedo perseguirlo. Sin embargo, para los estudiantes de la clase, mientras caigan en la clase inferior, sentirán un gran golpe. Entonces incluso Kamuro Kun siente la necesidad de tomar algunas medidas para protegerlo. Entonces vine a buscarlo. Orekki. De repente, sentí que la posición de la clase A era como un veneno. Debido a que estuve en la clase A desde el principio, tendré una especie de confianza y me afirmaré. Pero, tu confianza y certeza están siendo perseguidas por un grupo de personas que quieren derribarte. Una vez que caigas a mitad del camino, tu moral se reducirá considerablemente. Por lo tanto, para evitar esta situación, debemos mantener constantemente una posición de liderazgo. Pero es un proceso largo. Consume mucha energía. Por eso quería empujar a Sakayanagi a la cima del tanque. No tienes que preocuparte por esto, dijo Orekki. Yo también voy a hacer el examen. No dejaré que las clases B o C se levanten esta vez. O Kamuro asintió. Parecía haber algo de alivio. Justo cuando Orekki estaba a punto de usar la excusa de tomar el examen para recuperar el derecho de Kamuro-san a usarlo, de repente notó a una mujer alta que vestía una camisa blanca y un traje de mujer pasando por el escaparate de la tienda. Caminó a toda prisa. Parecía que había encontrado algún problema y casi tropezó dos veces mientras pisaba tacones altos. Y esta mujer es muy hermosa, con el pelo negro y liso recogido en una sola cola de caballo. Al mismo tiempo, vestía medias negras y tacones altos. Y al igual que Kamuro-kun, a ambos les gustan las horquillas. Si Kamuro-san añadió tres horquillas, entonces la otra parte añadió seis. Y esta persona es considerada un conocido. Esta es Sae-Chabasira, la profesora titular de la clase D. Orecki-san también completó la misión de la otra parte, pero cuando finalmente se estaba preparando para dar el golpe final, se cerró. Entonces la misión se completó. Pertenece al tipo que pierde antes de poder hacer algo. Sin embargo, después del plan de Orikita-san de volar de clase D a clase B, Chabasira-sensei no se volvió autista. Entonces, ¿por qué sigues tan emocionado ahora? Orecki luego miró hacia el otro lado. Frente a él estaba sentado Kamuro-masumi. Kamuro-kun, ordenó Orecki. Ya cenaste, ¿verdad? Sí. Entonces hagamos algunas actividades después de la cena, dijo Orecki. Ve a seguir a Sae-Chabasira y comprueba su paradero. Estoy un poco preocupado por sus acciones. Reportarme la información obtenida en tiempo real. Entonces, Orecki-san le está ordenando. Esto hizo que los ojos de Kamuro-masumi se abrieran como platos. ¿Y por qué usó el tono de Sakayanagi-erisu? Esto es molesto, ¿vale? Entonces Masumi Kamuro, que se sentía disgustado, se puso de pie con la caracería. Sin embargo, ella fingió mirar su teléfono y cuando Sae-Chabasira se fue apresuradamente, rápidamente lo siguió. Al observar la figura de Kamuro-san en retirada, Orecki mantuvo su plan original. Celebremos primero, finalmente comencé a mejorar mi debilidad de no ser bueno tratando con chicas. Pero, también requiere cierta introspección. Me emociono cuando presiono las huellas dactilares de Kusida-san. ¿Pero quién es Kusida-san? Aunque es un angelito, en realidad es una persona extraordinaria. Conociendo su verdadera identidad, la gente común le tendría mucho miedo. Como resultado, ya fuera ella en su estado de angelito o en el estado de Kuro Kusida, Orecki descubrió que, parecía sentirse bien. Entonces, ¿de verdad eres del tipo, que cualquier chica puede hacer? Entonces, ¿no es muy fácil de capturar? De repente sentí que había descubierto una debilidad más problemática. Esto hace que el arroz tenga un sabor menos delicioso. Kamuro-san, quien fue asignado, cumplió su misión y rápidamente envió un mensaje a Orecki. Siguió a Sae-Chabasira a la oficina del presidente. Pasaron unos diez minutos y luego Sae-Chabasira regresó. Pero el estado parecía ser de alivio. Sin embargo, Kamuro-san también dio otro mensaje. La persona que salió de la oficina del presidente no era solo Chabasira-sensei, sino también un hombre que hablaba en serio y parecía estar en una posición de alta autoridad. El hombre parecía bastante enojado, pero bajo la atenta guía del director, se dirigió hacia la puerta de la escuela. El director incluso utilizó honoríficos. Llámelo señor Ayano Kuhi o algo así. Kamuro-san no continuó siguiéndolo porque le preocupaba ser descubierto. Es solo que este nivel de retorno ya es asombroso. Porque, Kamuro, eres un estudiante, pero el director le presenta sus respetos al señor Ayano Kuhi. Como resultado, te atreviste a seguirlo por un tiempo. Kamuro-san hace un excelente trabajo al ser tratado como una herramienta. Sin embargo, esto también hizo pensar a Orecki. Señor Ayano Kuhi. Chabasira-sensei es de la clase D, y Kusida mencionó antes que hay algunas personas únicas en la clase D. Uno de los estudiantes tiene Ayano Kuhi como apellido. Y si revisas tu memoria, encontrarás que fue Ayano Kuhi Kiyotaka. Según la evaluación de Kusida, Ayano Kuhi Kiyotaka parece carecer de sentido común. Si le falta algo de sentido común, es posible que sea una persona hogareña y no tenga ningún contacto con el mundo exterior. O puede ser que no haya forma de contactar con el mundo exterior debido a otras razones únicas. Considerando que Chabasira quería engañar a Oriquita para que tomara la clase D para volar a la clase B, Orecki especuló que Chabasira también tenía un as en la mano. Entonces es Shiro la puta Oriquita. En cuanto a Oriquita Suzune, que es la hermana menor del presidente del consejo estudiantil, Chabasira no debe considerarse una carta de triunfo. Entonces el as en la mano de Chabasira es genial, o su identidad es única. Y ahora, el señor Ayano Kuhi ingresó a una escuela a la que los padres comunes y corrientes no pueden ingresar. Demuestra que su estatus es muy alto. Si Ayano Kuhi Kiyotaka está relacionado con el señor Ayano Kuhi, entonces existe una alta probabilidad de que él sea la carta de triunfo entre los asistentes de Chabasira. Pero el señor Ayano Kuhi ingresó a esta escuela y no tuvo más remedio que irse. Y se fue enojado. Significa que no cumplió con sus expectativas. El director pareció atento, pero el presidente no lo siguió. Entonces el presidente probablemente detuvo la operación ilegal de la otra parte. Entonces este tipo de persona, ¿puede el presidente Sakayanagi manejar este tipo de cosas? Los peces gordos no han logrado sus objetivos y la probabilidad de darse por vencidos directamente es demasiado pequeña. Sí. Si algo le sucede al presidente Sakayanagi, ¿seguirá Yusu Sakayanagi en la escuela? Pensándolo de esta manera. Habitación 605. Yusu Sakayanagi estaba jugando al ajedrez solo. Kamuro Kun no tiene talento, por lo que pierde como un cascabel. Sin embargo, debido a su mala salud, su tiempo libre en casa consistía en leer y jugar al ajedrez. Así que no hay presión para que ella juegue ajedrez sola. Solo. Ella miró su teléfono. Ella recibió un mensaje. ¿El director de la escuela se arrodillaría y lamería a tu padre directamente? Punto punto punto. Esta es una información realmente desconcertante. Pero volvió a confirmar el remitente. Outaro Oreki. Es Oreki-san. Didi, Sakayanagi Yusu estaba a punto de hacer una llamada directamente. Sin embargo, descubrí que el mensaje de Oreki-san volvió. Kamuro-san siguió al señor Chabasira y encontró a un hombre de alto rango llamado señor Ayano-Kuhi saliendo enojado de la oficina del presidente. El ambiente no es muy bueno. Al mismo tiempo, el director estaba arrodillado y lamiendo al señor Ayano-Kuhi. Frente. Sakayanagi Yusu entendió. Oreki-san está hablando de que el director se arrodilla y lame así al señor Ayano-Kuhi. Si la actitud del director hacia su padre no es tan buena como la del señor Ayano-Kuhi, entonces significa que el estatus del señor Ayano-Kuhi es muy alto. Entonces el señor Ayano-Kuhi salió enojado de la oficina del presidente. En otras palabras, ¿está papá en problemas? Piénsalo. Sakayanagi Yusu decidió ir a la oficina del presidente. Mi padre lo sabe y es muy tolerante. Pero también es bastante difícil en algunos aspectos. Por ejemplo, en este examen, dijo en un tono que no se podía negar que ella nunca dejaría la escuela. Considerando el problema con el padre de Sakayanagi Yusu, Oreki-san no regresó directamente al dormitorio como de costumbre y luego dejó su teléfono en el dormitorio. Luego usó la teletransportación para ir directamente a casa. Entonces permaneció en la escuela. Me quedé mirando el dormitorio casi sin modificaciones. A las 9 de la noche, finalmente recibí un mensaje de Sakayanagi-san. El asunto está resuelto, te debo un favor. Oreki-san, eres verdaderamente mi estrella de la suerte. Vaya. Haciendo caso omiso de la última frase de Sakayanagi-san, Oreki confirmó que esta era una condición para obtener a Sakayanagi Yusu. Esta lolita de seda blanca está llena de poder ofensivo. Al mismo tiempo, bastante agudo. Lo notó tan pronto como le pasaron la culpa. Le resulta difícil dirigir la clase con honestidad. Ahora no sé si este favor es lo suficientemente valioso como para que ella dirija la clase. Entonces Oreki-san bostezó y puso su teléfono en el dormitorio. Usar teletransportación, ir a casa. ¿Sí? Y al día siguiente. Buenos días, Oreki-san. Sentado en su asiento, Oreki volvió a ver a Sakayanagi-yusu. Sakayanagi-san lo saludó como de costumbre. No había nada extraño en su rostro. Entonces consideremoslo una cosa del pasado. Oreki-san pensó para sí mismo. Entonces. Se puede ver que Katsuragi-san, un compañero de clase de la misma clase, frunció el ceño. Parece que no solo Kamuro-san, sino también Katsuragi-san se enteró a través de sus propios canales que la puntuación del examen especial de este mes fue muy alta. Así que para un jugador estable como él, es simplemente, una tortura. Alejandro. Es solo que no importa lo estresado que esté Katsuragi-san, el examen especial de la escuela se acerca. Según la costumbre de la escuela, las reglas del examen especial mensual se anunciarán el día 1 de cada mes. Pero este mes se ha prolongado. El 12 de junio, la escuela finalmente emitió otra notificación. Se decidió que, como recompensa para los estudiantes, se realizaría un viaje escolar de 14 días en un barco de lujo durante dos semanas completas. El uso del barco es gratuito. Naturalmente, las comidas se proporcionarán de forma gratuita. Entonces, esto es una gran recompensa. Sin embargo, ¿quién creería que esto es una recompensa? ¿Fletar un barco de pasajeros especialmente para que pasen 14 días? ¿Qué gran benefactor es la escuela? Incluso para los estudiantes de primer año, este es un lugar que vale la pena esperar. Porque, el mismo anuncio de viaje escolar se hizo a cuatro clases. Sí, puedes usar las instalaciones gratis. Barco, tú puedes encargarte de la comida en el barco, ¿verdad? Y aquí en la clase D. Después de que el maestro Chavashira Sensei le informara, hubo una explosión inmediatamente debajo. El puntaje de evaluación de clase de la clase D en el primer mes fue cero, y en el segundo mes, bueno, debido a que Oriquita Suzune compró puntos, se convirtió en 80 puntos. Pero para la mayoría de los estudiantes de la clase D, simplemente no hay dinero. Aunque descubrí que la escuela también ofrece algunas necesidades diarias gratuitas a los estudiantes sin puntos, resultó ser demasiado difícil. Especialmente el menú de verduras de montaña. Esta es una comida gratuita que ofrece la cafetería, pero tiene un sabor terrible y está fría. Sin sal añadida. Tenían que comprar sal en la tienda de conveniencia y llevarla consigo cada vez, y luego otros estudiantes los miraban con expresión de broma. Parece que está mirando a un perdedor. Hace que la gente se sienta incómoda. Y lo que les pone celosos es porque ese tipo de Gao Wangji todavía tiene algunos puntos. Gao Wangji en realidad estaba comiendo una comida que valía 2000 puntos. Y hay estudiantes de último año que le piden comidas adicionales gratis. Y la clase C está aquí. Un viaje escolar de 14 días. Después de ser informado por el maestro digital en el tablero del salón de clases, Long Yuan tomó la iniciativa. Se paró sobre el podio. Niños pequeños, esta es nuestra oportunidad de ascender en la clase C. Todos deben cooperar conmigo. Si alguien no coopera y hace que se sigan perdiendo estos cientos de puntos, esta persona será expulsada del próximo examen de salida. Dijo Rien Sho, quien había obtenido la información de antemano. El contenido específico del examen no se puede obtener de los mayores. Este es el resultado final. Pero lo que sí se puede confirmar es que los antiguos alumnos del último año también abordaron un crucero de lujo en su tercer mes de clases. Luego hubo un examen con una puntuación muy alta. Al igual que el año pasado, la clase B, a la que pertenecían a Gyunga, obtuvo una ventaja en este examen. Entonces esta es una oportunidad. La puntuación es muy alta, así que puedes esperarla. Él es el que gana. Saque B primero, luego A. Oreki Outaro, viejos y nuevos odios se unen. El tirano de la clase C está lleno de confianza. En cuanto a la clase D, esperemos hasta que hayan acumulado 500 puntos de evaluación de clase. Luego está la clase B. Un viaje escolar. Durante 14 días. Y es un crucero de lujo. ¿Siempre sientes que te tratan demasiado bien? La escuela es demasiado lujosa. Los compañeros de la clase B son auténticos angelitos. Porque la maestra Osinomiya Chie le informó que iría a un viaje escolar de 14 días. Por lo tanto, los estudiantes no tienen dudas de que Osinomiya Chie puede no estar diciendo la verdad. En otras palabras, no considerarán que el profesor realmente puede mentir a los demás. Esta es realmente una cualidad rara. Después de que Osinomiya Chie terminó su anuncio, miró a Ichinose-san. Ichinomo-ompa. Cuando le informaron sobre el viaje escolar super lujoso de 14 días, Ichinose pareció fruncir el seño. Ya comencé a pensar en ello. Y la información de Ichinose pasó por la mente de Osinomiya Chie. La capacidad académica de Ichinose es muy alta. En los resultados del examen escrito de admisión obtuve la primera puntuación y también obtuve altas calificaciones en términos de juicio e inteligencia. Si no hubiera estado ausente durante un tiempo relativamente largo en la escuela secundaria, entonces la habrían asignado a la clase A. Entonces este es un jugador semilla de estudiantes de clase A. Osinomiya Chie cree que Ichinose-san tiene la misma capacidad de mando que Katsurahi-kun, el representante de la clase A. Eichinose-san, ¿qué harás esta vez? Osinomiya Chie lo está esperando con ansias. En realidad, es bastante deprimente. Porque mi mejor amiga Sae Chavacira ha sido muy autista recientemente. Pero cuando le pregunté, no dijo nada en absoluto. Antes pensaba que la clase D estaba actuando mal, pero ahora parece estar actuando aún peor. Entonces, es aún peor. No importa lo que Xiaosa esté pensando, es aún mejor, que nunca podrá escalar. Por ejemplo, la puntuación de evaluación de la clase se restablece nuevamente a cero. De este modo, aunque sonreía como una hermana mayor, la profesora de la clase B, Osinomiya Chie, estaba pensando en cosas peligrosas. De este modo, todos los miembros fueron notificados por sus respectivos maestros para que se reunieran en la puerta de la escuela a las 5 de la tarde y luego tomaran el autobús hasta el lujoso transatlántico Edgeot Cat. Este viaje de estudios requiere que todos los estudiantes participen. Solo, el número total de estudiantes de primer año es 40x4 igual 160. Una persona se queda atrás. Fue entonces cuando la mayoría de los estudiantes subieron al auto, y luego una chica súper linda con cabello liso plateado se paró debajo del auto. No goza de buena salud y necesita un bastón para moverse. Parece débil e indefenso, pero súper lindo. Sakayanagi Yusou estaba debajo del autobús que transportaba a los estudiantes de la clase A. Ella mostró una mirada que parecía un poco arrepentida. Me prohibieron realizar todas las actividades debido a mi salud. Así que esta vez no puedo moverme con todos. Y Katsuragi-kun. Sakayanagi Yusou miró a uno de los altos representantes de la clase A, Katsuragi-san de la facción Katsuragi. ¿Puedo confiarte la clase? Como estudiante de la clase A, naturalmente dirijo la clase. Katsuragi respondió de inmediato. Pero en realidad es un poco inestable. Algunas de las ideas de Sakayanagi son bastante extremas y completamente inconsistentes con su tendencia a buscar estabilidad. Y, la facción Katsuragi actual tiene 17 miembros y la facción Sakayanagi tiene 23 miembros. Sin saberlo, los miembros de su facción Katsuragi quedaron completamente desintegrados. Demuestra que Sakayanagi Arisu es muy ofensivo. Entonces, aunque ella dijo esto, ¿sus miembros de la facción Sakayanagi realmente obedecerían sus órdenes? Al pensar en esto, notó que los ojos de Sakayanagi parecían posarse en el joven que ya estaba sentado en la primera fila del autobús junto a la ventana, se sostenía la barbilla con una mano y parecía tener un poco de sueño. Y ese era Oreki-san. Atrás. Con Oreki-san aquí, la facción Sakayanagi no debería perder el tiempo. Katsuragi asintió. Deberías descansar más en la escuela, dijo Katsuragi cortésmente. De hecho, me importa. Sakayanagi tiene una apariencia débil, algo similar a la de su hermana menor. Sus antecedentes familiares no son buenos, él y su hermana dependen el uno del otro, y la hermana también es pequeña y parece tener mala salud. Ahora no puede salir en un ambiente tan cerrado, aunque consultó con el presidente del consejo estudiantil y lo consiguió, puede usar los puntos para enviar algunos obsequios, como obsequios para el cumpleaños de su hermana. Pero requiere muchos puntos. Y sigue siendo el representante de la facción Katsuragi. Para mantener la clase, no puede desperdiciar puntos. Entonces es bastante difícil de soportar. Pero ahora era diferente. Porque ahora estamos fuera de la puerta de la escuela, pero algunos estudiantes ya han descubierto que los teléfonos móviles emitidos por la escuela parecen poder conectarse a redes externas. Entonces es posible comunicarse con el mundo exterior por teléfono, ¿verdad? Entonces, puedes usar tu teléfono móvil para contactar a tu hermana. ¿Descansar? Tal vez no pueda hacerlo. Sakayanagi Yuzu rechazó la declaración de Katsuragi-kun, porque, en la escuela, también tengo mis propios desafíos. Es un desafío. Y el cuerpo de Sakayanagi Arisu es muy débil. De repente se me ocurrió que Kamuro Masumi fue quien siempre apoyó a Sakayanagi Arisu. Pero Kamuro-kun está bien, así que tiene que ir con él a realizar el examen. Entonces, Sakayanagi-san es el único que queda. Entonces, Sakayanagi está hablando del desafío de vivir solo. Es realmente un inconveniente para Sakayanagi Yuzu no tener a Kamuro Masumi. Pensó Katsuragi en su mente. Luego, después de subir al autobús, le presté atención a Kamuro-san. Doujin Kamuro. Incluso si Orekila miraba con una mirada extraña antes, porque Katsuragi tenía la misma expresión ahora, y también se reunieron en la puerta de la escuela. Subí al autobús escolar. Kusida-san está sentada en la primera fila. A la izquierda está Wang Mei-yu con dos coletas. ¿Has estado leyendo novelas de detectives últimamente, Kusida-chan? Preguntó con curiosidad su mejor amiga Wang Mei-yu. ¿Por qué Kusida ahora sostiene su teléfono móvil y busca? Palabras clave. Huellas dactilares. Las huellas dactilares son las líneas formadas por la piel cóncava y convexa en las puntas de los dedos humanos. Aparentemente, las huellas dactilares pueden aumentar la fricción cuando la mano toca objetos, en realidad. Punto 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 Kusida. Kusida acaba de descubrir que podía acceder a internet y lo buscó. No había manera de que ella pudiera hacer lo que Orekisan dijo. Ella ha sido follada por él dos veces por semana, la primera vez estuvo bien, sin ropa, pero ahora tiene muchas ganas de verlo. Esto no es agradable. Ella ya entendía que Orekia Utaro realmente la consideraba una herramienta para conocer chicas. Entonces será gradual. Pero no es simplemente como enamorarse. Ella no lo quiere. Entonces ella busca y se salva. Resultado. Las huellas dactilares no pueden permanecer en la ropa. Todos. Parece que puedes navegar por internet y hacer llamadas desde tu teléfono móvil, dijo rápidamente Kusida con una linda expresión. ¿Eh? Y esta frase explotó. ¿Puedo comunicarme con mi familia ahora? Entonces quiero escribir un libro. SH. No digas este tipo de cosas en un lugar como este. Los estudiantes de repente se animaron. Y el otro lado. El sindicato de estudiantes de la escuela. Los estudiantes de primer año abandonaron la escuela de repente, lo que hizo que la gente se sintiera un poco sola de repente. Dijo Akane Tachibana, la secretaria. Nos recuerda una época en la que estábamos en la misma situación. Los miembros del consejo estudiantil aquí son todos estudiantes de segundo y tercer año. Aunque hay cierta información que no se les puede contar a los estudiantes de primer año, incluso si gastan puntos. Pero el examen especial del tercer mes de ingreso es único. Entonces también es un examen que puede sumar puntos rápidamente. La mayoría de las personas presentes se beneficiaron. La clase de Nagyunda, quien fue rebajada a contadora, obtuvo 300 puntos en este examen el año pasado y recibió más de 5 millones de puntos. Se puede decir que es una gran cosecha. La clase donde estudió Oriquita fue un poco más agresiva, obteniendo 400 puntos directamente en este examen. Entonces, la clase A de este año es excelente. Espero con ansias su desarrollo. Como presidente del consejo estudiantil, Oriquita Manabú dejó su bolígrafo y luego se unió a la discusión de los miembros. Sí, Nanjum pareció sonreír. Pero eso no es lo que pienso en mi corazón. Estaba pensando malditamente. Fue despojado de su estatus de vicepresidente, y ahora solo puede ser reducido a un contador, mientras que ese tipo Kiriyama aún puede mantener su estatus de vicepresidente. Esta no era una situación cómoda para Nagumo. Pero ahora, date prisa y ve a la isla y soporta las dificultades para ahorrar puntos, por Ekiyotarou. Porque esta vez el examen no es tan maravilloso como dejar que la gente dé un paseo en barco y disfrute del hermoso paisaje. Tienes que soportar las dificultades. Entonces, el mar parece verano todo el año, los lujosos barcos de pasajeros, el constante sonido de los silbatos, el vasto cielo y la refrescante brisa marina. Estos son vacaciones. Aunque algunos estudiantes piensan que este es un examen especial de este mes. Pero nadie niega que se trata de unas vacaciones. Porque la escuela realmente les alquiló un transatlántico de lujo. El lujoso transatlántico Ekiyotar no solo cuenta con numerosas habitaciones confortables, suntuosos restaurantes, elegantes teatros, piscinas y diversas instalaciones de entretenimiento, sino también con un spa de masajes de alta gama. Calculados en términos de puntos, los puntos necesarios para alquilar este crucero durante dos semanas se estiman en 10 millones de puntos en términos de cientos de miles de puntos por día. Los llamados 10 millones se pueden usar como dinero de manera casual en Ciudad Academia, y el dinero usado para llegar a un acuerdo con el propietario del barco es, por supuesto, dinero real. Por tanto, la escuela es extremadamente rica. Es solo que los estudiantes de la clase D que se pueden ver en la cubierta no pensarán en eso, solo animarán. Porque el alojamiento es para tres personas, pero la decoración de la habitación es como de un pequeño hotel, y la comida es gratis, los bañadores son gratis, el teatro es gratis, los masajes son gratis y las bebidas son gratis. Todo es gratis. Para los estudiantes de la clase D que se han quedado sin puntos, este lugar es simplemente un paraíso. Ahora que el dim sum está disponible en un menú de lujo, ¿quién quiere volver a la escuela y comer un menú fijo de montaña y verduras? Todos los que conocían bien corrieron a cubierta, pusieron sus manos en la barandilla y miraron el mar real debajo, con lágrimas en los ojos. Es genial que no te hayan echado de la escuela. Sudou. A Ruki Yamauchi, que se había hecho amigo de Sudou, le dio una palmada en el hombro a Sudou y exclamó. Sí, los ojos de Sudou se llenaron de lágrimas, realmente se siente como un sueño. Como dijo Chavashira-sensei, todo aquí es gratis, gratis y gratis. No hay necesidad de preocuparse por los gastos de manutención, lo que les hace sentir que finalmente vuelven a vivir como seres humanos. La escuela es muy generosa. De hecho, nos permitió tomarnos unas vacaciones en un transatlántico tan lujoso. Sí, las chicas también parecían emocionadas. De hecho, lo que probablemente les entusiasmó fue que se les proporcionaron varios trajes de baño o ropa de forma gratuita, todos los cuales podían usarse o alquilarse. En otras palabras, sin dinero, sin dinero. Esto ya está inmerso en vacaciones. Ir de vacaciones. En cuanto a Orekyou-Tarou, él también comenzó a tomar vacaciones, en realidad, no lo hizo. Luego de abordar el barco, la maestra comenzó a asignar habitaciones. Tres personas por habitación. Pero, pagó cien mil puntos y solicitó una habitación separada de la del señor Mahima. Luego comenzó a llevar a cabo la transformación física de superpoder que había obtenido y que luego nunca usó. Después de obtener esta habilidad, nunca la usó porque le tomó mucho tiempo. Y ahora es el momento de usarlo. El profesor de la escuela me informó que era un viaje escolar, pero debía ser para exámenes. Según la práctica de larga data de la escuela, es probable que a los estudiantes se les permita tomar unas vacaciones por unos días. Y él podrá usarlo en unos días. ¿Estás empezando a transformar tu cuerpo con superpoderes? ¿Sí? Tiempo requerido. Dos días y dos noches. Durante el proceso, el anfitrión entrará en un sueño y permanecerá en un sueño profundo. Es un sentimiento bastante sutil. Pero también es bueno poder transformarlo en tus sueños. Entonces está bien agregar un poco más de condimento, ¿verdad? ¿Activar los sueños precognitivos? ¿Sí? En su cama de 1,8 metros de ancho, la conciencia de Orekiyoutaro rápidamente cayó en ella. Entonces, se le abrió el mundo de los sueños. En este sueño, notó que veía a una chica super linda de cabello plateado que llevaba una boina negra. Pero ella no vestía uniforme de estudiante, sino su propia ropa privada. Se ve tan lindo. ¿Arisu Sakayanagi? ¿Sakayanagi-san? ¿No vino ella para unirse a la isla? ¿Equivocado. Ahora en un sueño. Y es un sueño precognitivo, lo es también, el futuro. Entonces Orekiy continuó observando desde la perspectiva de Dios, y parecía que no estaba en casa en el sueño. Pero, los hijos y la esposa están en casa. Los tres estaban en el patio y la esposa leía el periódico. Los dos niños estaban jugando con juguetes que parecían regalados por la tía Cusida. Madre. Afuera había un coche de aspecto caro. El conductor es muy feroz. No sonríe en absoluto y tiene la cara seria. Es una hermana mayor de cabello morado que parece enojarse fácilmente. Por cierto, se puso varias horquillas en el flequillo. Dos niños estaban jugando en el patio. Cuando encontraron un auto estacionado en la puerta, el conductor salió y preguntó si esta era la casa de Orekiy-san. Y estas dos niñas, con las que Orekiy había soñado antes, eran las dos hijas de cinco años de Oriquita Susuni. Anillos y sonidos. En cuanto a la madre, sería la abogada Oriquita. Parece que tengo alguna impresión de tu descripción. Es un compañero de clase de la escuela llamado Kamuro Masumi. La abogada Oriquita, a quien llamaban madre, dejó el periódico que estaba leyendo y se acercó. Y parada afuera del patio había una chica alta que vestía un traje de conductora. Aparecerás aquí, podría ser que, la abogada Oriquita frunció el seño. Porque todos los que se graduaron de la escuela secundaria y Kusei saben que Kamuro-san fue la muleta de Sakayanagi Arisu en la escuela y, después de graduarse, se convirtió en el perro de Sakayanagi Arisu. ¿Me estás buscando? Sin embargo, sonó una voz bastante linda. Entonces Kamuro-kun abrió la puerta del auto y salió una chica de cabello blanco muy linda. No es alta, parece tener mala salud y necesita sostener un bastón en la mano. Hay algo que brilla bajo la suave luz del sol. Han pasado diez años. Sakayanagi Yusu parece no haber cambiado mucho. Belleza natural. Sakayanagi. Después de todo, son estudiantes del mismo periodo, por lo que definitivamente pueden reconocerlos. No has cambiado en absoluto, dijo la abogada Oriquita. Bueno, después de todo, no podré crecer después de ingresar a la escuela secundaria. Sakayanagi Yusu mostró una linda expresión. Entonces entra y siéntate. Diez años después, la abogada Oriquita parecía entender los corazones de algunas personas. De lo contrario, ¿qué haces en mi casa? ¿A quién buscar? Oh, XX no está aquí, entonces regresa. Yo también lo creo, dijo Sakayanagi Yusu. Pero no vine solo. Alicia. Ella gritó un nuevo nombre. Sin embargo, la puerta del otro lado del auto se abrió desde adentro y una niña con cabello largo y rubio salió del auto. Ella no es muy alta, un poco más joven que Sakayanagi Yusu, probablemente tenga unos diez años. Sin embargo, en términos de rasgos faciales, parece una versión más pequeña de Yusu Sakayanagi. Y esto es. Esta es mi hija, dijo Sakayanagi Yusu. Alicia. Sin embargo, la chica llamada Alice de repente dio un paso adelante y abrazó a Oriquita Susuni. Esta es la mamá de Oriquita, a diferencia de lo que dijo mamá, no da miedo en absoluto. ¿Eh? Hola. ¿Qué cosas tan horribles estás diciendo? La abogada Oriquita parecía resistirse mucho a estas dos frases. Mis hijos solo tienen Lingling y Jinjin, y no pueden tener nada que ver contigo. Además, Sakayanagi, así es como me presentas delante de tus hijos. La abogada Oriquita parecía un poco enojada. Bien. Después de todo, Oriquita-san era muy terco al principio. Siempre tenía una cara seria, lo que hacía que la gente se sintiera como Kamuro-san. Yusu Sakayanagi sostuvo el bastón y dijo. Esta es mi hija, su nombre completo es Alice Sakayanagi. Debido a que mi esposo se escapó, tuve que usar mi apellido, dijo Sakayanagi Yusu con una sonrisa. Frente. Diesto con una sonrisa. En otras palabras, la vida de Sakayanagi-san no es buena. Oriquita-san invitó a Sakayanagi y Alice a tomarte juntas en el patio. Pero ese marido tuyo. El abogado Oriquita es abogado, por lo que puede ayudar con asuntos como el procesamiento y el procesamiento. Esa es una historia triste, dijo Sakayanagi Yusu. Pero no lo odio. Todavía me gusta mucho. Y por supuesto, Alice ha heredado muy bien los excelentes genis de su padre. ¿Heredaste los genis de tu padre? Oriquita-suzune estaba pensando en lo que Alice había heredado. Después de pensar esto, escuché a Sakayanagi Yusu continuar. Por cierto, Oreki-san no está aquí ahora. Él no está aquí ahora. Oriquita-suzune de repente se sintió un poco inestable. Porque todo el mundo sabe que Sakayanagi-arizu y Oreki-san tenían una relación de alto perfil. Luego se separaron rápidamente. Solo. Oriquita-suzune miró a la rubia Alice Sakayanagi que estaba jugando con los juguetes que le dio el Dr. Kusida con sus dos hijas. Alice es rubia. Sakayanagi tiene cabello plateado, mientras que Oreki-san tiene cabello negro. El cabello plateado y el cabello negro no pueden tener un hijo rubio. Y, ahora la verdadera ganadora es ella. La abogada Oriquita se sintió envalentonada. ¿Cuántos años tiene Alice? Preguntó Oriquita-san. Probablemente porque rara vez me comunicaba con mis antiguos compañeros de clase después de graduarme, por lo que los compañeros de clase que obviamente no tenían mucha relación conmigo en el pasado se sentían más cercanos entre sí. Recordemos el pasado juntos. Diez años, dijo Sakayanagi-yusu. Y Oriquita-suzune asintió. Luego fue aquel en el que Banlieu fue ascendido a segundo grado y luego abandonó la escuela después de medio semestre. No esperaba volver a encontrarme de esta manera en este momento, lo cual es un poco triste. Entonces Oriquita-san se sintió aliviado y conversó con Sakayanagi-san sobre otras cosas, incluso la hostilidad desapareció, e incluso le presentó sus platos especiales. El tiempo pasó rápidamente, los recuerdos de los dos terminaron y Oriquita los envió a la puerta. El conductor, Kamuro-san, ya estaba esperando. Susune miró a sus dos hijas. Dile adiós a la hermana Alice. Entonces las dos hijas, que solo tenían cinco años, saludaron a la rubia hermana mayor que estaba jugando con ellas. Y Alice es bastante educada. Ling-ling, adiós yin-yin. Además, adiós mami Oriquita. Te dije que no me llamaras así. Pero mamá Oriquita no tuvo oportunidad de enojarse porque Sakayanagi-san ya había subido la ventanilla del auto. Y los coches se alejaron en masa. Sentado en el auto, su compañero de clase Sakayanagi le dio una lección a su hija. Alice, no te tiñas el cabello de rubio casualmente la próxima vez, dijo Sakayanagi-yusu. Pero la hija tiene sus propias ideas. ¿Eh? ¿En serio? Pero creo que el dorado es muy cómodo, el brillo es bastante deslumbrante. No me gusta el negro, no llama la atención en absoluto. Estas palabras hicieron que Sakayanagi-yusu se cruzara de brazos. Por lo tanto, ni a ella ni a Oriquitan les gusta ser de alto perfil a quien sigue esta hija. Señora, señorita, el señor Oriquita ya ha reservado una habitación privada en las aguas termales de Hosankai, dijo el conductor que iba delante ajustó el espejo retrovisor. Sí, yusu Sakayanagi asintió. Luego miró a su hija, bueno, de todos modos, iremos a las aguas termales más tarde. Alice, recuerda envolverte en una toalla cuando te sumerjas en las aguas termales. Diciendo esto, Arizua alizó el largo cabello rubio de su hija que acababa de teñirse hoy. Ha tenido muchas oportunidades de dejarse crecer el cabello a lo largo de los años, pero todavía le gusta que esté justo por encima de sus hombros porque el crecimiento del cabello representa crecimiento, pero le gusta la forma de su cuerpo de niña. Sabía que a Oreki-san también le gustaba. Oye, pero quiero sentarme en el regazo de papá. Si lo envuelvo en una toalla, estará mojado y pesado y me sentiré muy incómodo. No, ese es el lugar de mamá. Tienes que ser inteligente y volver a la habitación primero. Veinte, no, tienes que levantarte en diez minutos. Eso es todo de nuevo. Y el sueño termina aquí. Pero, esto despertó a Oreki-san al instante. En otras palabras, esto va a ser un shock. Porque, capítulo 068 como estudiante de la clase A, convirtamos la clase D en un cajero automático. Y el sueño termina aquí. Oreki-san también se despertó instantáneamente. En otras palabras, voy a tener miedo. Porque, este sueño fue un poco demasiado intenso. Si al principio solo estaba soñando con la abogada Orikita, con quien no había soñado durante mucho tiempo, entonces no fue nada. Después de todo, lo he soñado muchas veces. Como resultado, después de usar el sueño precognitivo esta vez. No solo la imagen de la abogada Orikita es más clara, sino que incluso las dos hijas, Lingling y Jinjin, son extremadamente vívidas. Es decir, ¿se casará con Orikita Suzune en el futuro? ¿Por qué está pasando esto? Nunca había tenido esos pensamientos sobre Orikita Suzune, O en otras palabras, Orikita-san también era del tipo que se negaba a enamorarse en la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo surge este futuro? Esto hizo que Oreki se sintiera complicado. Pero todavía no he dudado de mi vida. La verdadera duda sobre la vida es probablemente la aparición de Sakayanagi-san 10 años después. Este es terrible. Aunque la abogada Orikita 10 años después parece haber sido engañada, no importa desde qué ángulo lo mires, ¿tuyo futuro realmente tiene ese tipo de relación con Sakayanagi-san? Incluso hay una hija de 10 años, Alice Sakayanagi. Y, en comparación con lo que sucederá en el futuro, según la información proporcionada por el abogado de Orikita, Sakayanagi tuvo una relación de alto perfil con él en segundo grado y luego rompió rápidamente. Luego dejé la escuela. Pero no está saliendo con Karu y Sawas-san. Además, desde una relación de alto perfil hasta una ruptura rápida, en lugar de investigar los motivos de la ruptura, a juzgar por la edad de Alice, la hija de Sakayanagi. Más bien, matar gente en la escuela. En tales circunstancias, Sakayanagi tuvo que abandonar la escuela por el bien de sus hijos. Punto punto punto. Oreki-san comienza a dudar de la vida. Sin embargo, un aviso del sistema sonó en mi oído. Felicitaciones al anfitrión por completar la transformación física de los superpoderes. Después de la transformación, los superpoderes aumentarán con el tiempo y la edad. Físico de superpotencia. Romper los límites del cuerpo humano, donde los límites del cuerpo humano se refieren. El cuerpo humano tiene un mecanismo de autoprotección. Para protegerse, el cuerpo limitará algunas reacciones. Por ejemplo, no se puede usar el poder absoluto y la velocidad de carrera también se verá afectada en consecuencia. Limitación, pero en circunstancias especiales, romperá el límite y producirá efectos milagrosos. Naturalmente, los efectos secundarios serán grandes una vez que se produzca el efecto. En otras palabras, ahora es el límite para lograr estas liberaciones completas, pero el cuerpo ha crecido hasta el punto en que puede seguir el ritmo. Oreki-san estaba pensando. Sin embargo, las indicaciones del sistema continúan. Al mismo tiempo, felicitaciones al anfitrión por obtener dos superpoderes. Clarividencia más resiliencia. Clarividencia. Capacidad de ver a grandes distancias y observar el cabello hasta el más mínimo detalle. Capacidad de restauración. Puede restaurar cosas dañadas al estado del día anterior. Nota 1. También se puede utilizar en seres vivos, pero si se trata de una enfermedad, se puede restaurar al estado del día anterior. Desventajas. Después de un día, la enfermedad volverá. Nota 1. El mismo objeto criatura solo se puede utilizar una vez al día. Oreki luego comprobó las dos habilidades recién agregadas. En términos de clarividencia, es similar a un telescopio. Es solo tu propio cuerpo, por lo que puedes usarlo en cualquier momento y puedes ver más lejos. En cuanto a la capacidad de recuperación, puedes reparar elementos dañados, lo cual es muy beneficioso. En cuanto a reparar el cuerpo, aunque los síntomas reaparecerán al día siguiente, aún puedes afrontar la emergencia primero. Y si tienes una buena relación con alguien, aún puedes usarlo con la otra persona todos los días. De esta forma, se puede evitar infinitamente que vuelva a aparecer la enfermedad de la que la otra parte se recuperará al día siguiente. En general, parece bueno. Y... ¿Eh? Abrió los ojos y sintió que la fuerza de su cuerpo había llegado al extremo. Al mismo tiempo, es terriblemente ligero, transparente y relajante. Hay una sensación de querer saltar al instante. Es solo que la habitación actual tiene solo 2,2 metros de altura e instintivamente siento que el techo se dañará. Oreki miró su teléfono celular sobre la cama. Una búsqueda rápida por la selva amazónica. Pronto. ¿Cómo es posible vincular internet? Oreki encontró rápidamente una fotografía del bosque amazónico tomada el año pasado. ¿Quieres utilizar la teletransportación? ¿Sí? En el momento en que tomó su decisión, apareció un nuevo cambio frente a él, que era de un verde intenso. Con los ojos enfocados hacia adelante, podía ver las telas de araña en la alta jungla a lo lejos. Y las arañas son rojas. El sol brilla intensamente, pero la atmósfera completamente natural es bastante fuerte. Esta es la selva amazónica. En este tipo de lugar no hay nadie, pero es muy cómodo bailar. Oreki estaba de buen humor. Ah. Normalmente, nunca lo llamaría así, pero este tipo de lugar se siente bastante abierto. Caca. Pero Oreki también notó que había algunos sonidos a su alrededor. Y algo en el barro empezó a nadar hacia este lado. A juzgar por la postura bajo el agua del oponente, probablemente sea un cocodrilo. Cocodrilo. Y no es solo uno. Oreki se admiró al cocodrilo nadando hacia él. Todavía tenía un poco de suciedad en los ojos, como si no esperara que hubiera una presa tan grande en ese momento. Vaya. ¿La ley de la selva? ¿Y no es eso interesante? Oreki-san está de buen humor. Entonces. Probablemente después de jugar durante más de media hora, Oreki-san finalmente se detuvo. Siempre se le ha considerado un chico delgado y corriente. También admitió que era normal, pero que no quería que lo consideraran un chico bonito. Y ahora, aunque no hay cambios en los músculos, se puede sentir la intensidad. Y. Miró al cocodrilo desmayado que se dio vuelta en el estanque de barro junto a él y dejó al descubierto su vientre. Aunque nunca he aprendido artes marciales ni boxeo de forma sistemática. Pero si puedes matar al cocodrilo y reducir la dificultad, debería ser fácil. ¿Quieres utilizar la teletransportación? Por supuesto que es. Simplemente fue a probar sus habilidades recién adquiridas y no quería ser el jefe allí. Entonces. Oreki-san regresó al crucero de lujo. Debido a que es una habitación separada, no tienes que lidiar con tus compañeros de habitación cuando regresas directamente. Para él, gastar el dinero y reducir los problemas es algo que vale mucho la pena. Pero. Simplemente miró la hora indicada en su teléfono. 14 de junio por la tarde, 17 horas. Para Oreki, simplemente parecía un sueño, pero para otros, habían pasado tres días. Aunque Oreki no era misófobo, todavía sentía la necesidad de darse una ducha. Auge. Como por coincidencia, Oreki acababa de terminar de ducharse y se secó el cabello con una toalla limpia preparada en el barco de pasajeros. Cuando sonó el timbre, y miró el teléfono móvil en la cama, el teléfono móvil estaba vibrando y había una nota de llamada. Asimoto. Parece que la persona que está en la puerta ahora es mi compañero de clase Masayoshi Asimoto. Oreki-kun. Por fin nos vemos, dijo la otra parte. Probablemente porque disfrutaba de la vida en un crucero de lujo, se puso ropa de playa de verano. Solo. Después de abrir la puerta, el estudiante activo de clase A le tomó dos fotografías. Luego hizo un alarde de enviar fotos rápidamente a otras personas. Oreki lo miró extrañado. Lo siento, incluso si no estoy en la escuela, todavía recibiré algunas tareas especiales. Asimoto-san guardó su teléfono y dijo rápidamente. Vaya. Entonces alguien te encargó y luego te esforzaste en tomarle una foto. Sintiendo instintivamente que obtendría una respuesta genial después de preguntar, Oreki-san decidió fingir ser un avestruz por el momento. Porque da miedo, ¿vale? Se casará con Oriquita Suzune en el futuro. Al final, tú veas a Kayanagi-san y a mi hija. Entonces es un lolicón. No estaba en absoluto preparado para esto o aquello. Es realmente difícil conocerte, dijo Asimoto-san. Luego le entregó una pila de documentos organizados a Oreki. Esto es. Esta es la información recopilada por nuestra facción Sakayanagi en los últimos tres días, dijo Asimoto. Incluyendo a todos los estudiantes de primer grado esta vez. Obtuvimos toda su información básica y luego comparamos sus fotografías, nombres y números de teléfono móvil. Vaya. Este es un buen miembro de la clase A. Muy bueno en espionaje. Luego corrompió a un estudiante de la clase C. Luego descubrió que Ryuen de la clase C usaba la violencia para gobernar, y varios estudiantes tenían heridas en sus cuerpos. Entonces algunas personas querían resistirse a Ryuen. Aunque es fácil ponerse en contacto con los estudiantes de la clase B, siempre parecen sentir que no pueden ser corroídos, informó Asimoto-i. Casi todos ellos son fanáticos de Ichinose y tienen una gran confianza en Ichinose para guiarlos hacia la clase A. La clase D ya ha contratado a varios espías, pero los estudiantes de la clase D son difíciles de describir. En otras palabras, siento que si me expongo demasiado, me volveré estúpido. O tal vez los estudiantes de la clase D no se dieron cuenta de que fueron sobornados para ser espías y tomaron el dinero de otras personas. Entonces, ¿qué deberían hacer para actuar como espías? Probablemente fue porque Sakayanagi-san no vino, pero se lo dijo Asimoto-san, por lo que Asimoto Masayoshi entregó la información recopilada por la facción Itayagi en los últimos tres días a Oreki para que la revisara. Esta iniciativa puede ser una petición de Sakayanagi-san, o puede ser una preocupación de Asimoto similar a la de Kamuro-san. Ahora que me he convertido en miembro de la clase A, no quiero que la clase A sea derribada. Por lo tanto, para mantener su estatus de clase A, trabajó muy duro. Debido a que el señor Katsuragi recibió la información exacta, la puntuación de este examen puede valer varios cientos de puntos. En otras palabras, existe la posibilidad de que la clase baja se ponga al día inmediatamente, por lo que ningún estudiante de la clase A quiere ver esta situación. Siempre siento que la atmósfera en la clase C es extraña. Añadió Asimoto-san. Longyuan en realidad permitió a los estudiantes de la clase C interactuar con otros estudiantes. Antes, en la escuela, no podía ponerme en contacto con ellos en absoluto. El tono de Asimoto parecía estar lleno de miedo persistente. En otras palabras, el estudiante de la clase C que se corrompe fácilmente puede ser el cebo lanzado por Reju-en. Desde que descubrió que los estudiantes de su clase habían sido engañados por Oreki y los demás, Reju-en había restringido el desarrollo de los estudiantes de su propia clase y de los de otras clases. Según la agraviada declaración de Kusida-san, quería contactar a los estudiantes de la clase C y fue inmediatamente ejecutada públicamente. A las niñas se les prohibió contactarla, mientras que a los niños se les regañó por ser codiciosos y humildes, por lo que básicamente se cortó su contacto con la clase C. Resultado. ¿Long Yuan ha relajado esta restricción ahora? Entonces, ¿qué puede ganar si abandona esta restricción? ¿Quieres que los estudiantes de tu clase obtengan información? Sin embargo, en realidad, cuando se relajan las restricciones de la clase C, es más probable que otras clases descubran la información. La opinión de Oreki sobre Reju-en es bastante alta. Por eso siempre me gusta tratar a Long Yuan como si fuera Lana. Y según la comprensión que Oreki tenía de Reju-en, Reju-en probablemente quiera comenzar a apresurar la clase A, pero antes de comenzar a apresurarse, primero debería darles una lección a los estudiantes de la clase. Después de todo. No importa qué tan buena sea tu estrategia, si hay demasiados espías, tu clase será a libro cerrado, pero otras clases serán a libro abierto. Entonces la competencia de clases no es nada. Entonces debes ejecutar una clase confiable. Solo él habló, ningún espía. Después de pensarlo, Oreki pensó que podía dar un paseo. Si el plan de Reju-en incluye la opción de eliminar a los espías en su propia clase, entonces, puede sobornar apropiadamente a los estudiantes de la clase de Reju-en. Por un lado, comprar espías puede beneficiarte directamente. Reju-en quería probar si los estudiantes de la clase se convertirían en espías, por lo que al principio definitivamente habría mucha emoción. Incluso si se descubre que el compañero XX ha sido sobornado, no actuará de inmediato. Por lo tanto, el acto de sobornar a espías para permitirles actuar puede realizarse básicamente sin problemas. Al mismo tiempo, se debe pagar una gran cantidad de puntos para comprar espías, pero después de que Reju-en elimine a los espías, estas grandes cantidades se concentrarán en las manos de Reju-en. Luego, encuentra un plan para conseguir todos los puntos acumulados por Reju-en. Cuando se hacen las cosas, se pueden sumar puntos al mismo tiempo. Entonces el bucle se puede cerrar. ¡Perfecto! Entonces, Oreki-san se sintió mejor y se secó el cabello con una toalla. Luego, después de verificar rápidamente toda la información enviada por Asimoto, estuvo listo para salir. Asimoto fue a su habitación solo para informar de la situación en lugar de mostrar una expresión nerviosa. Significa que el examen especial de este mes aún no ha comenzado. Pero puedes disfrutar de la configuración del barco, lo que hace que la gente se sienta un poco cómoda. Pero, para otros, hacía tres días que no lo veían. Entonces, ¿qué información aparecerá en el teléfono móvil? Oreki encendió su teléfono y solo vio algunos mensajes de sus compañeros de clase. Luego también hay uno que pertenece a Katsuragi-san. El mensaje de Katsuragi-san fue enviado al mediodía. Parece que se ha descubierto algo. Espero discutirlo con él. Luego hubo dos mensajes, que eran saludos estándar de los amigos de Kusida-san e invitaciones a jugar. Una Sakura-san descubrió que el amanecer era hermoso y adecuado para el fondo. Entonces ella le preguntó si quería tomar una fotografía y sacó la cámara de alta definición que compró en la escuela. Tres invitaciones de Karuizawa-san. Simplemente no hay información sobre Orikita-san. Equivocado. De hecho, ella envió uno. Son las 10 de la mañana. Sin embargo, el contenido del mensaje solo tiene un signo de exclamación. No sé si estaba de un humor complicado y condensó todas las palabras en esto, o si simplemente lo dijo mal. Y así es como se lleva con Orikita-san. Si tienes algo que hacer, nos vemos. Si no pasa nada, está bien no verse ni contactarse durante unos días. ¿Quién hubiera pensado que en el futuro me casaría con Orikita-san y Orikita-san se convertiría en abogada? Y luego hay un par de hijas. Probablemente porque acaba de terminar su sueño precognitivo, Oreki-san ya está confundido acerca de su desarrollo futuro. Pero, lo que se puede confirmar es. Los efectos de soñar son poderosos. Había soñado con Orikita-san en sueños ordinarios antes, y luego le prestaría más atención. Después de adquirir experiencia del lado de Kusida-san, seremos capaces de resistir. Así que no volveré a soñar con Orikita-san por un tiempo. Y ahora en mi sueño precognitivo volví a soñar con eso y se confirmó. Por lo tanto, instintivamente me preocupé un poco por Orikita-san. Necesitamos confirmar la situación de Orikita-san que no se lleva bien con los demás. Entonces, ignoró los mensajes de Kusida-san y las invitaciones de otros compañeros de clase. Después de decirle a Karuizawa a solas que la encontraría de nuevo más tarde, abrió la puerta y salió de la cabaña por primera vez. El aire del mar invadió la cabina. Oreki-san caminó hacia la cubierta. E inmediatamente quedó cubierto por el brillo del sol poniente. El transatlántico de lujo Edgeot-Kat está bien equipado y es bastante grandioso. Además del equipo del barco, el personal del barco también está completamente equipado. Todo equipado. En términos generales, al llegar a un lugar nuevo, Oreki podría explorar los alrededores. Sin embargo, primero conozcamos a Orikita-suzuni. ¿Dónde estás ahora? Envió el mensaje hace 10 minutos y la respuesta tardó unos 5 o 6 minutos. Entonces los dos acordaron encontrarse en cubierta. La escuela ha pagado el alquiler de todo el transatlántico de lujo, por lo que todos los servicios en el transatlántico son gratuitos. Pero, ¿240 mil al mes? Oreki acaba de pagar 5 mil puntos y obtuvo la información de un camarero. Fue como si le hubiera solicitado al señor Mahima gastar 100 mil puntos y luego consiguiera una habitación separada. Los puntos aún se pueden utilizar en el barco. Entonces el resultado es el contrario. La escuela no pagó decenas de millones de puntos para alquilar el transatlántico de lujo, pero el transatlántico de lujo originalmente pertenecía a la escuela. Además de ser utilizados especialmente por los estudiantes para los exámenes, se alquilan para obtener ingresos cuando están libres. Por eso estos camareros y personal trabajan todo el año. Míralo de esta manera. Los recursos financieros de la escuela secundaria Yuchen son realmente impresionantes. Esto corre por cuenta del presidente Sakayanagi, dijo el camarero. Es solo que los fondos de la escuela no nos permiten usar el crucero de lujo adecuadamente. Así que este barco es en realidad el barco de la familia de su presidente Sakayanagi. Vaya. Entonces la familia Sakayanagi es realmente un poco asombrosa. Entonces, ¿realmente tendré una hija con una princesita de una familia así en el futuro? Entonces, ¿eso cuenta como que te atiendan gratis? Por X. Entonces todavía tengo ese sueño en mi mente. No pareces estar en buenas condiciones en ese momento, se escuchó una voz fría. Por X. San está sentado en la barra al lado de la terraza. Una belleza de cabello oscuro vestida con ropa deportiva roja apareció en el lado derecho. Ella es bastante hermosa. Sus ojos todavía eran fríos y severos, pero sus mejillas parecían un poco sonrosadas. Sentirse un poco débil. Hay un contraste con su habitual distanciamiento e indiferencia, lo que hace que la gente se sienta, inesperadamente reconfortante. Esta es Oriquita Susuni. No estás en buen estado. Orekisan la miró por un momento, luego rápidamente desvió la mirada. Me siento, muy a gusto. Por la forma en que se ve Oriquita ahora, aunque se ve un poco débil. Pero esto es una ternura contrastante. Puede aumentar su encanto varias veces. Considerando el sueño precognitivo que tuvo esta vez, le preocupaba no poder mirar a Oriquita-san. Pero ahora, él no flaqueará. Entonces, él piensa que Oriquita-san sigue siendo Oriquita-san. Es solo que se siente increíble. ¿Por qué? ¿Por qué a Oriquita-san le gustaría esta victoria después de 10 años? Orekisan estaba un poco curioso. Después de todo, tú sabes tus propias cosas. A menudo veía a Sakayanagi-yusu siendo sacudido. Entonces, ¿por qué? Por cierto, ¿crees que los lolicons son personas terribles? Preguntó Oriquizan. ¿Lolicón? ¿Qué es eso? Oriquita Susuni no parecía entender. También, por lo general, no lee libros extracurriculares. Ella piensa que los libros extracurriculares son similares a los ejercicios extracurriculares. Y, el barco también estaba equipado con una pequeña biblioteca. En otras palabras, es posible que haya estado leyendo un libro estos días. La evidencia está en el perfil de su rostro, donde el cabello del flequillo está un poco recogido, y este tipo de postura solo se puede encontrar cuando está acostada en la mesa con un libro encima. A un amigo mío le gustan las chicas que no son altas, dijo Orekki. Pero mucha gente piensa que está mal. Entonces, ¿los chicos a los que les gustan este tipo de chicas son pervertidos? O el tono de Oriquita San parecía haberse vuelto más tranquilo. No tiene ningún interés en los temas relacionados con el romance. No creo que haya ningún problema. Después de todo, no es culpa de esa chica que no crezca. Y dado que aparece este tipo de chica que no es alta, es natural que se enamore de los demás. Así que si te gustan las chicas que no son altas, no hay problema. No te preocupes, no eres un pervertido. Y esta respuesta parece bastante satisfactoria. Pero, ¿por qué crees que soy este tipo de persona? Orekki estaba un poco sorprendido. Comparto habitación con Kusida y Sakura, dijo Oriquita Suzune con total naturalidad. Así que, aunque era molesto, Kusida siempre estaba en la habitación. Luego la escuché charlando con sus amigos. Parece que mientras alguien te consulte y comience como mi amiga, entonces esa amiga debe ser ella misma. Veo. Kusida-san no solo no se acercó a Oriquita, sino que también le dio a Oriquita Suzune un poco más de experiencia. Me pregunto si Kusida-san se pondrá furioso cuando se entere. Y como ya tomé la porción de esta semana, solo pasarán dos días antes de que pueda volver a tomarla. Entonces Orekki-san no quiere perder tiempo contactando a Kusida-san. Orekki-san no pudo evitar pensar. Entonces Orekki se sentó en la barra. Mientras Oriquita Suzune hablaba con él, ella también se sentó. Su perfil se puede ver en este puesto. Sus mejillas todavía estaban sonrosadas. Parecía que tenía razón. Probablemente esté enferma. No solo puedes saberlo al mirar su rostro, sino que sus acciones también lo demuestran. Cuando el camarero le preguntó qué quería beber, ella eligió un vaso de agua tibia. Aunque Oriquita Suzune es realmente el tipo de persona frugal y tranquila. Pero el consumo a bordo es gratuito. Por tanto, existe una alta probabilidad de que elija otras bebidas. Y quienes eligen el agua tibia, no intentan mantener la salud, sino que consideran el malestar físico. Entonces, beba más agua caliente. Y esto también explica que Oriquita-san se sintiera mal cuando se despertó en la mañana, así que le envió un mensaje. Pero sentí que mi físico estaba muy bien y tal vez terminaría después de un día, así que no seguí enviando mensajes. Por aquí siente que comprende bastante bien a Oriquita-san. Y aunque no se siente atraído por Oriquita-san, la relación entre ellos dos es tan segura como siempre. Sin embargo, no estaba en línea con su carácter no hacer nada después de deducir que ella no se encontraba bien. No le gustaban los problemas, pero si pudiera mantener las cosas simples, aún así lo haría. Y el examen aún no ha comenzado. Si los síntomas de Oriquita-susune no mejoran durante el examen, e incluso siente pena por ello, o no puede completar la tarea, se volverá problemático. Por lo tanto, sería una solución sencilla posponer la enfermedad y permitirle sobrevivir al examen con un cuerpo sano. Pero, ¿cuándo te sentiste incómodo específicamente? Preguntó Oreki. El superpoder que acaba de adquirir. La capacidad de recuperarse. Cuando se usan biológicamente, las curas solo pueden retrasar los síntomas a un día. Así que si el primer día a bordo del barco no te sientes bien, no hay nada que puedas hacer. Tú lo descubriste. Oriquita-susune parecía haber renunciado a la resistencia. En realidad, cuando me desperté esta mañana, me dolían las extremidades y también me dolía la garganta. Según mi experiencia, es posible que anoche apagué el aire acondicionado toda la noche y luego me resfrié. Oreki asintió. Parece que todavía está dentro del plazo de prescripción. Pero, ¿estás demasiado cansado recientemente? Dijo Oreki. Por ejemplo, leer un libro o algo así. Punto 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 Oriquita-susune pareció quedarse en silencio. Tu puntuación es más alta que la mía. Incluso si no controlo la puntuación, no puedo obtener tu puntuación. Pero no te vi estudiando en absoluto. Así que vine al barco y trabajé un poco más duro. Frente. Esto es su culpa. Subestimé el deseo de Oriquita-san de ganar en los estudios. Pero como ella solo notó los síntomas por la mañana, entonces deberías poder usar superpoderes. Toma mi mano, dijo Oreki. ¿Por qué? Oriquita-susune parecía resistirse un poco. Bien. Aunque miró fijamente, no entendió. Pero cuando Kusida sacó la basura, reveló que en realidad podía decir que Kusida estaba usando una trampa de miel con él. Y ahora, de repente, te piden que te tomes de la mano o algo así. Como niña, debes estar alerta. Kusida-san se ha estado acercando a mí recientemente y no estoy seguro de si ya me ha conmovido, dijo Oreki-san. En otras palabras, si quiero darle la mano para ver si me he convertido en un cabrón obsesionado con las chicas. Vaya. Probablemente porque estaba hablando de gente molesta, Oriquita-san no se negó. Entonces los dos se tomaron de la mano. Este fue realmente un toque maravilloso. Aunque tenía una relación más cercana con Kusida-san, todavía no se había tomado de la mano. Según Kusida, tomados de la mano. ¿Estás bromeando? ¿De verdad te vas a enamorar de mí? No lo quiero. Por lo tanto, tomarse de la mano no es posible, pero sí presionar las huellas dactilares. En ese momento, Oreki-san estaba pensando en su extraña relación con Kusida-san. Pero ahora estoy de la mano de una chica. Oriquita-suzune es una chica hermosa de primer nivel y la temperatura de su mano es más alta que la de él, probablemente debido a un resfriado. Se siente cálido cuando lo sostienes. Pero, ¿son realmente tan pequeñas las manos de las niñas? Oreki descubrió que había adquirido una nueva experiencia. ¿Usas tu resiliencia? Oreki llamó al sistema. ¿Sí? Resiliencia. Con la finalización de esta acción, la debilidad de Oriquita-suzune desapareció repentinamente. Las mejillas volvieron a su color normal. Al mismo tiempo, los ojos también se vuelven más alerta. Oreki soltó la mano de Oriquita en el momento adecuado. Punto 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 Oriquita. Sin embargo, Oriquita-san pareció fruncir el ceño. Ella sacudió su cabeza. Parece estar comprobando el estado del cuerpo. Oreki-san sabe muy bien que esto es un efecto inmediato de su capacidad de recuperación. La condición física que se había vuelto extremadamente pesada debido al frío se alivió de inmediato. Oriquita lo sintió de inmediato. Fue como un milagro. Tomaos de la mano otra vez, dijo rápidamente. La única persona que parece haber notado cambios en su cuerpo es que estaba tomado de la mano de Oreki-outarou hace un momento. Entonces quería pedir confirmación. Oreki-san fingió no saber nada y extendió su mano. Olvídalo. Pero cuando Oriquita Susune estaba a punto de extender su mano, la retiró. Vaya. Oreki-san sintió un poco de lástima. Bip. En ese momento, Oreki-san notó que el mensaje familiar del sistema sonó nuevamente. Pero esta no es la forma adecuada de explicar los superpoderes y el físico. En lugar de ello, se activa una nueva tarea. Felicitaciones al anfitrión por iniciar la misión secundaria. Elija una de las tareas 2. 1. Destruye la configuración de Ryuen y expone el drama de la discordia entre la clase C interpretada por Ryuen. 2. Durante el examen de Kojima, tuve la iniciativa de incorporar clase D en un nuevo cajero automático. Recompensa de la tarea. La mejora de la capacidad de recuperación aumentará el periodo de curación de la enfermedad. Periodo de la tarea. 8 días. Castigo de la misión. Al usar clarividencia, se volverá visco y el valor del encanto se reducirá en 20. Punto punto punto. E. Nueva misión. Mientras estaba en la cabina, Asimoto-san se acercó para informar de la situación, y la información obtenida sobre la clase C fue que los puntos se usaban para enterrar a un espía en la clase C. Al mismo tiempo, también se descubrió que algunas personas de la clase C se oponían a Ryuen. Por tanto, esta puede ser una oportunidad para aprovechar las oportunidades. Y ahora se puede confirmar, ¿no confían los estudiantes de la clase C en Ryuen? En otras palabras, Oreki nunca sospechó que la clase C estaría en desacuerdo. Debido a que Ryuen pudo terminar el brazo del hombre fuerte y abrir su contrato de tienda, era imposible que alguien que pudiera hacer tal cosa pudiera ganarse incluso a los estudiantes de la clase C. Entonces, Oreki miró la misión 2. Obtenga la iniciativa de la clase D y convierta la clase D en un cajero automático. La idea de que la clase D se convirtiera en un cajero automático casi se superpuso con su idea hace algún tiempo. Como todos saben, una forma rápida y razonable de acumular puntos es obtenerlos directamente de los estudiantes. Puede obtenerlos de los puntos que ya obtuvieron o puede comenzar con los puntos que la escuela distribuye cada mes según los puntajes de evaluación de la clase. Y míralo de esta manera. De hecho, tanto la tarea 1 como la tarea 2 están bien. Pero si es la misión 2, Oreki-san tiene más ideas. Después de todo, Orikita-san es estudiante de la clase D. Orikita-san también es estudiante de la clase D. Y Karuizawa-san también es estudiante de la clase D. Puede decirse, la mayoría de las chicas relacionadas con él están en la clase D. Y la clase D sigue siendo bastante mala. Pero, si tomamos la iniciativa de la clase D primero, se pueden hacer muchas cosas. Al mismo tiempo, si usa la clase D como cajero automático, también puede acumular puntos para tratar con el patrocinador financiero, que parece matar dos pájaros de un tiro. Es decir, la elección está descartada. Y ahora, yo, en ese momento, llegó una voz molesta. ¿No es este Oreki-outarou? Mire hacia donde proviene el sonido. Fue Ryuen-sho quien apareció con su seguidor, Albert, de 2 metros de altura. Además, niña bonita, eres Orikita-suzune, ¿verdad? Ryuen parece estar interesado en Orikita-san. Albert detrás de él inmediatamente le entregó el teléfono a Ryuen. Orikita-san es una belleza de primer nivel, por lo que mucha gente está interesada en su apariencia. Y es algo así como Longyuan. Ryuen sostuvo su teléfono celular. Preparándose para tomar una foto de Orikita-san. Pero, si estás buscando el templo Gaogen-hi, tendrás que esperar un poco, dijo Oreki. Me pondré en contacto con él ahora. Punto 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 Longyuan. Escuché un nombre bastante desagradable. Parecía que de repente perdió el interés. Longyuan volvió a guardar el teléfono. En la escuela, Oreki lo chantajeó. Outaro-Oreki, junto con ese chico de la clase D, Takaharagi, provocaron una pelea entre él y la clase D, y luego perdieron directamente 800.000 puntos. Agregue a eso los más de 2 millones perdidos por esos idiotas de la clase anterior y el plan de Oreki-Outaro de abrir una tienda. Entonces, después de todos los cálculos, la clase C en realidad pagó cerca de 3 millones de puntos a Oreki-Outaro. ¿Es este tipo una bestia devoradora de oro? Y de acuerdo con la sugerencia de Iyori, no pelees todavía con ardes de el clase A. Para ser precisos, no te hagas enemigo de Oreki-Outaro. La puntuación actual de la clase A es demasiado alta. Debes considerar acumular puntos y obtener puntajes de evaluación de clase como la mejor estrategia. Al mismo tiempo, Ryuen admitió que el estilo de pensamiento de Oreki es que piensa mucho y también puede poner trampas. Si te acercas, él puede engañarte fácilmente. Así que evitarlo primero es un plan excelente. Entonces, Ryuen llevó a Albert a parte. Probablemente porque querían salir a ver la puesta de sol, de repente había más estudiantes en la terraza. También ha aumentado el número de personas que piden bebidas variadas al camarero. Long Yuan también pedirá una botella de bebida. Pero esta vez, Ryuen estaba en problemas. Una chica de pelo corto azul salió de la cabaña enojada. Ya no puedo aceptar tu gobierno. Deja que tus puños hablen desde el principio. Y ahora. Ella dijo. Dijeron que no nos dejarían comunicarnos con otras clases y ahora obligan a todos a obtener la información de contacto de dos estudiantes de otras clases. Rechazo. Vaya. Entonces esta nueva chica de pelo corto es muy inocente. Información aportada de una sola vez. No solo está Noreki y Orikita-san en la cubierta, sino también estudiantes de otras clases. Todos miran a esta chica de pelo corto. Algunos de los estudiantes comenzaron a reaccionar. Después de abordar el barco, los estudiantes de la clase C que normalmente no tenían contacto con ellos en la escuela de repente comenzaron a molestarlos. Pensé que finalmente habían descubierto cómo llevarse bien con todos. Sin embargo, también hay algunos estudiantes de la clase C que parecen reacios. El resultado es este. La clase C gobierna violentamente. Luego vino la orden de Ryuen. Pero, ¿qué quiere hacer Ryuen al recopilar la información de contacto de todos? Ibuki, ¿aún no estás convencido? Ryuen bebió café en silencio. Bufido. La chica de pelo corto llamada Ibuki pateó fuerte a Ryuen. Alberto. Ante esta escena, Ryuen leyó tranquilamente el nombre del guardaespaldas de dos metros de altura que lo seguía. Sí jefe. Albert es muy alto, su altura de dos metros y su enorme cuerpo dan a la gente una fuerte sensación de opresión. Es un estudiante de la clase C, pero da la impresión de que es un guardaespaldas muy fuerte. Albert, ¿has sido domesticado? Bueno. Pero fue Ibuki quien habló. Pero su cuerpo fue arrojado directamente a la barandilla. Ibuki parece conocer algunas habilidades de artes marciales, pero las habilidades son inútiles frente al poder absoluto. Auge. La espalda de Ibuki golpeó con fuerza la barandilla de la cubierta. Ryuen. Detén tu comportamiento violento. Una chica con cabello largo y rosado corrió hacia un lado. Parecía que todos estaban reunidos aquí, y también había compañeros de clase B. Después de que expulsaron a Ibuki, un angelito de la clase B inmediatamente le dijo a Ichinose. Entonces aparece Ichinose-san, que tiene un fuerte sentido de la justicia. ¿Aún quieres seguir causando problemas a la clase? Dijo Ichinose ilocuentemente. No olvides que la última vez ya dejaste un registro en el sindicato de estudiantes. Jaja, Ichinose Ryuen se puso de pie. Solo estoy jugando con mis compañeros de clase, ¿verdad, Albert? Sí jefe. Albert se volvió rápidamente. Ibuki, si quieres resistir, entonces resiste, dijo Ryuen. Y la próxima vez no tendré tanta suerte. Dicho esto, Longyuan dejó de mirar, pidió el café sin siquiera tomar un sorbo y se dio la vuelta para irse. Debido a que los dos se fueron, el impulso opresivo que los rodeaba pareció aflojarse un poco. Ichinose y otros estudiantes de la clase B fueron a comprobar el estado de Ibuki. Porque hace un momento todos escucharon el sonido de Ibuki siendo arrojado y golpeando la barandilla. No importa cómo lo mires, estás herido. ¿Estás bien? Vayamos juntos a la enfermería. Ayer caminé por todo el barco y sé dónde está la enfermería. Ichinose se agachó y dijo. Estoy bien. Sin embargo, bajo la atención del gentil arcángel, Ibuki-san se mostró muy testarudo y se agarró a la barandilla para levantarse. Luego sujétese de la barandilla y avance poco a poco. La competencia en la parte inferior de la clase C es realmente fea. También estuvieron presentes estudiantes de la clase A. Si este es el método de Ryuen para controlar la clase. Eso sería demasiado cruel. Katsuragi-san también fue informado por sus compañeros de la clase a que algo sucedió en la cubierta. Lo que vimos fue esta escena. Rien está gobernado enteramente por la violencia. Luego obligaron a los estudiantes de la clase C a actuar. Pero, parece que hay personas en la clase C que no están de acuerdo con el gobierno de Ryuen. Así que si podemos contactar a alguien en esta área, Yaiko junto a Katsuragi ofreció un consejo. Dado que el valor de puntuación de esta prueba es tan alto, si te preocupa que la clase B o la clase C suban, primero debes plantar algunos clavos en la clase C. Contactar a aquellos que se resisten al gobierno de Ryuen, y luego desmantelar la clase C. Punto 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 Katsuragi se cruzó de brazos. Finalmente sacudió la cabeza. No seas impulsivo todavía. Es un hombre estable. Vi que Oreki-san estuvo aquí hace un momento, así que mejor le pido su opinión primero. ¿Eh? Katsuragi-san miró hacia la barra. Resultó que ni Orikita Suzune ni Oreki-san estaban en sus posiciones originales. De hecho, Oreki-san y Oreki-san ya no están en sus posiciones originales. Antes estaba preocupado por la salud de Orikita Suzune, pero ahora se ha recuperado. Entonces podrás empezar a actuar. Pero ella lo siguió y parecía estar bastante preocupada por la paliza de Ibuki en ese momento. Ya sabes, cuando se le pidió a Kusida que engañara a los estudiantes de la clase C para que vinieran, también se confirmó que los estudiantes de la clase C estaban en desacuerdo con Ryuen. Como resultado, las llamas de la discordia siguen ardiendo. Solo. No seas estúpido, analizó Oreki-san. ¿Crees que Ryuen fue engañado por nosotros la última vez, pero estaba dispuesto a usar puntos para mantener su puntaje de evaluación de clase? Entonces, ¿seguirá siendo tan casualmente violento cuando tanta gente lo mire? Entonces ¿a qué te refieres? Orikita-san ya reaccionó. Ryuen probablemente quiera hacer un gran movimiento. Entonces, Oreki-san dijo. Me vendría bien eso. Y ahora. Orikita, ve a buscar a Chabasirazense y ahora. Quiero confirmar algo, dijo Oreki. ¿Confirmar qué? Ve con Chabasirazense y descubre los detalles de cuando ella llevó a la clase B a volar a la clase y finalmente fracasó. Necesito confirmar si la escuela realmente impide que los estudiantes de la clase D suban. ¿Eh? Pero los ojos de Orikita Susune se abrieron como platos. ¿La escuela realmente tomaría esa decisión? Entonces, ¿quieres saber para qué sirven? ¿Qué es lo que quieres hacer? Por supuesto. En este examen, tomó la iniciativa de la clase D y convirtió la clase D en su cajero automático personal. Capítulo 069. Examen de Kojima. Ese salvaje en el templo Gaoyuan. No, un hombre de herramientas. Desde el primer día de inscripción, supimos que esta escuela se trata de puntos fuertes y puntos. ¿Hay algún problema con ahorrar algunos puntos? Ningún problema. Desde que ingresaron a la escuela, todos en la clase A de Orekita han dado 50.000 puntos para obtener las reglas de la escuela. Luego por el plan de apertura de su tienda. La clase B sufrió algunas pérdidas y la mayoría de los puntos ganados por la clase C se los quitó él. Ahora vemos que las tres clases del primer grado se han reducido, por lo que solo queda la clase D. El puntaje de evaluación de la clase D ya está en la parte inferior, y los estudiantes de la clase D no tienen muchos gastos de manutención e incluso se piden prestado dinero entre sí. Entonces, en tales circunstancias, todavía se puede eliminar. De acuerdo. Según la información aportada por Katsuragi-san y Kamuro-san, la puntuación del examen esta vez puede llegar a 500-600 puntos de evaluación de clase. Fue un puntaje que fue suficiente para hacer que el firme Katsuragi-kun fuera incapaz de mantener la calma. Los puntajes de evaluación para las cuatro clases actuales son los siguientes. Clase A-1330 Clase B-670 Clase C-490 Clase D-80 Hay una brecha de 660 puntos entre la clase A y la clase B muy tranquilizador. Como resultado, un examen especial ahora cuesta entre 500 y 600 puntos. Si queda atrapado, las consecuencias son impredecibles. Katsuragi-kun se sintió muy angustiado. El presidente puede elegir el valor de la puntuación para cada prueba especial, ya sea entre un valor particularmente pequeño o un valor muy alto. Entonces, ¿por qué se eligió esta vez una puntuación tan grande? ¿Qué diablos está pensando el presidente Orikita? Katsuragi-kun se siente pesado, pero Orekisan no. Una puntuación de 500 a 600 puntos es suficiente para afectar el estado de clase A. Aunque todavía no me han informado sobre las reglas ni la dirección del examen de este mes. Pero, Orekisan cree que esto no es ningún problema. Incluso antes del examen, podía pensar en tres planes para mantener mi puesto en la clase A. Lo que la clase A quiere es mantener su posición para que la clase B y la clase C de abajo no puedan alcanzarla. Luego puede dejar que la clase A muestre su absoluta excelencia y monopolice por completo 600 puntos, o se trague la mayoría de los puntos. Continúe manteniendo una ventaja distante. También puedes disponer de estos 600 puntos y obtener un poco de cada clase, así las puntuaciones de todos aumentarán, pero la diferencia seguirá existiendo. La clase A sigue manteniendo su liderazgo. La tercera opción es más extrema. Es tirar estos peligrosos 600 puntos directamente a una clase que no tiene nada que ver con la clasificación de la clase, es decir, la clase D. Una vez que la clase D sube, la clase B y la clase C no quieren precipitarse hacia la clase A, pero primero tienen que bajar la clase D. De lo contrario, su propia clase se convertirá repentinamente en una clase inferior. Después de bajar de clase, lo primero que experimentarás al subir es la presión. Entonces se convirtió directamente en un caos BCD. La clase A tendrá que observar cuando llegue el momento. Por aquí volvió a hacer clic en el sistema y echó un vistazo. Después de que hizo su elección, se actualizó la misión del sistema. Misión secundaria. Requisito de la tarea. En el examen de la isla pequeña, tome la iniciativa de la clase D y convierta la clase D en un cajero automático. Periodo de la tarea. Ocho días. Recompensa de la tarea. Se mejora la capacidad de recuperación y se ampliará el periodo de capacidad de curación. Castigo de la misión. Al usar la clarividencia, tus ojos se volverán briscos y el valor de tu encanto se reducirá en 20. Progreso de la misión. 0%. Orecki se quedó mirando las indicaciones de misión del sistema. Entre los tres métodos de realización de este examen mencionados anteriormente, eligió el tercero. Es algo egoísta. La tercera opción permite a la clase a mantener su posición y es responsable ante la clase A. Y egoístamente. Todas las chicas que lo conocen están en la clase D. Aunque él puede dar puntos para ayudar, también está bien echarles una mano. Y la clase D también puede utilizar algunos de sus propios puntos fuertes. Cajeros automáticos. Orecki San sintió que no había necesidad de desperdiciarlo. Y a él también le funciona. Siempre que consigas un nuevo cajero automático, podrás devolver los puntos a la otra parte cuando el patrocinador descubra que está saliendo con otras chicas y se enoje. Pero, una cosa que debe confirmarse es si la escuela realmente niega a los estudiantes de la clase D ascender. Después de todo, hay muchos niños problemáticos en la clase D. Si se menciona la clase D, los niños problemáticos la mirarán y pensarán, Ah, parece que se les puede cuidar, así que los cuidarán. Si realmente lo traes, se convertirá en un obstáculo para la clase A. En ese momento, tendremos que considerar acabar con la clase D nuevamente. Esto no es nada eficiente desde el punto de vista energético. Por lo tanto, necesitamos descubrir la razón por la cual la clase D original de Chavasira Sensei finalmente falló. Mientras el motivo de su fracaso no tenga nada que ver con ella, sino con la preferencia de la escuela, y no permita que los estudiantes de la clase D sean enviados a la sociedad para representar su propio rostro, entonces no habrá ningún problema. Porque mientras esto se confirme, ni siquiera los niños problemáticos serán reclutados. La clase D fue inicialmente excluida de la competencia de clases debido a las reglas de la escuela. Entonces la escuela te suprimirá si lideras la clase D. Si la clase D vuela demasiado alto, la escuela tomará medidas. Por lo tanto, no es necesario que la clase A contribuya en ese momento. Entonces no necesitas hacer nada y no importa si es problemático o no. Y Oreki cree que esto es muy probable. Porque la escuela también es justa. De lo contrario, no habría reglas como dar 20 millones de puntos para ir a la clase que quieras. La razón es que si eres muy fuerte y te asignan una clase inferior, no te preocupes, todavía tienes una oportunidad y puedes optar por volar solo. Entonces, después de que se arreglara la recuperación de Orikita, Oreki arreglaría una rutina con el señor Chavashira. Todo lo que Oreki tenía que hacer era esperar el contacto de Orikita. Pensando esto, Oreki notó que alguien se acercaba. Después de transformar su cuerpo en un físico superpoderoso, Oreki-san descubrió que su percepción y percepción parecían haber mejorado. Oreki-san pensó para sí mismo. Luego se dio la vuelta y miró fijamente a la figura que lo vio desde la cubierta y lo siguió. Sakura-san, ¿también vendrás a jugar afuera a la terraza? Dijo Oreki-san. La persona que lo seguía era Sakura-iri. En otras palabras, las únicas personas que lo seguían eran Kamuro-san o Sakura, por lo que eran fáciles de identificar. Esto, esto, sí, lo siento. Una chica de largo cabello rosa y vestido rústico salió de la esquina. Esta es Sakura-iri. Todavía llevaba el vestido rústico de la escuela, con el pelo largo peinado en una gran cola gemela. Luego usó gafas con montura rosa. Luego sostuvo una cámara con ambas manos, mostrando una mirada débil e impotente. Me enviaste un mensaje diciendo que querías tomar una foto del atardecer. Así que estaba encubierta hace un momento y me enteré de la pelea de la clase C, así que estaba demasiado asustado para acercarme, ¿verdad? Dijo Oreki. Sí Sakura-san asintió de inmediato. Sí, eso es. Muy atemorizante. Para ella, probablemente era algo que nunca había visto antes. Pero después de lo que pasó, lo descubrí y lo seguí. Sakura-san, realmente tienes el don de ser una acosadora. Oreki-san suspiró para sus adentros. Recomiendo no tener contacto con estudiantes de la clase C, dijo Oreki. Además, si estás tomando fotografías. Quiero tomar fotografías. Ahora las mejillas de Sakura parecían un poco rojas. Pero sus ojos, que parecían tímidos, en realidad eran un poco fanáticos. Creo que Oreki-san es muy adecuado para ser modelo. La piel de Oreki-san se ha vuelto más clara. Y el aura también ha cambiado. Parece ser más severa, dijo Sakura Airi según lo que observó. En cuanto al cambio de temperamento, probablemente ocurrió cuando volví a ver a Oreki-san después de abordar el barco. Diciendo esto, Sakura-san apuntó la cámara a Oreki-san y tomó una foto. Punto 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 Oreki-san. No te estoy pidiendo que tomes fotografías ahora. Y Sakura, eres tan observadora. Incluso sus cambios se notaron de inmediato. Parece que Oreki-san es demasiado lenta para notarlo. O tal vez sea simplemente porque es tan lento que en su sueño precognitivo, el abogado Oreki-san, diez años después, no se dio cuenta de que Sakayanagi-san era un rival amoroso y estaba tratando de robarle a su marido. Pero, todavía estoy esperando información de la hermana de Oreki-san. No sé cuánto tiempo tomará. Entonces, después de pensarlo por un tiempo, Oreki decidió hacerse amigo de Sakura-san primero. Dado que ha elegido realizar la tarea de clase D, debe completar dos requisitos. 1. Obtener la soberanía de la clase D2. En el examen de Kojima, la clase D se convirtió en un cajero automático. Y ahora tiene la tarjeta de Oreki-san en su mano, pero es como la última vez que ella propuso un puntaje de evaluación de clase D 50 puntos y terminó obteniendo solo 20 puntos. La hermana de Oreki-san no puede hablar en la clase D, entonces tengo que arreglarlo. En otras palabras, actualmente hay muy pocas personas que saben conducir y todavía se necesita algo de ayuda. Después de todo, él no está en la clase D. Así que siguió a Sakura-san fuera de la cabina nuevamente y se dirigió a la cubierta. Y el otro lado. El cuarto piso de un transatlántico de lujo. Este es un teatro amplio. Al igual que el barco de pasajeros anunciado, está completamente equipado y también trata a los estudiantes como servicios importantes para los huéspedes. Aunque la tasa de ocupación es inferior al 10%, la dirección del barco sigue representando el drama de acuerdo con las normas horarias. La actuación es una obra de teatro. Este cielo es gratis. Hay esperanza incluso en el oscuro subsuelo. Estas son mis alas. En el gran escenario se representa la obra Las alas de Icaro, que cuenta una historia sobre el tema de la libertad. Orikita Suzune tenía el número de Chavasira, y cuando la otra parte le pidió que volara a la clase B con la clase D, ella también agregó el número de la otra parte. Entonces puedes usar el GPS para encontrar la ubicación de la otra parte. Resultado. Rápidamente encontró la ubicación de la otra parte en el teatro. Actores profesionales actúan en el escenario. Había menos de 20 espectadores debajo. Y Orikita Suzune rápidamente encontró la dirección de Chavasira Sai. Chavasira se sentó en la penúltima fila. Luego hubo un asiento vacío al lado de su asiento, y un joven con rostro inexpresivo se sentó allí. Ese era Ayano Kuhi Kiyotaka, un compañero de clase, quien fue evaluado por Kusida como alguien que carecía de sentido común en la vida. Aunque odia a Kusida, Orikita todavía escucha algo de lo que dice Kusida. Y ahora, le pasa algo a este compañero de clase que normalmente no se porta muy bien sentado junto al profesor Chavasira. Pero, Chavasira Sensei. Orikita Suzune se sorprendería si pudiera leer la atmósfera. Tengo algo que preguntarte. Punto 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 Chavasira. ¿Qué quieres preguntar? Quiero saber los detalles del fracaso de tu clase D después de llegar a la clase B, dijo Orikita Suzune. Sospecho que la escuela no quiere que se promueva la clase D en absoluto, porque la clase D tiene que representar la cara de la escuela cuando son promovidos. Por ejemplo, Yamauchi y los demás todavía están realizando clasificaciones de volumen R. Yo no creo que la escuela piense que estos estudiantes puedan ser promovidos para representar a la escuela. Punto 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 Chavasira. Chavasira originalmente quería centrar tres tercios de su atención en el drama, y luego seis décimas partes de su atención en Ayano Kuhi Kiyotaka, que tenía un asiento vacío. En este momento, casi toda su atención está en Orikita Suzune. Desde esta perspectiva, la clase D es realmente desesperada. Era hace una vez, pensó que Orikita Suzune era ella misma que no había crecido. Pero ella no es tan falta de tacto como Orikita. O, inicialmente se dejó engañar por el hecho de que Orikita Suzune era la hermana menor del presidente del consejo estudiantil. Orikita Manabu era conocida como la mejor presidenta del consejo estudiantil de la historia. Entonces el presidente del consejo estudiantil no podría ser muy diferente. Entonces, cuando especuló que Orikita Suzune era la hermana menor de Orikita Manabu, Chavasira pensó que había encontrado un tesoro. Pero ahora, de hecho, Orikita Suzune es completamente inferior a su hermano. Al menos, ni siquiera con la vista. No depende en absoluto de la atmósfera. Pero, ella también está en mal estado aquí. Ayano Kuhi Kiyotaka es su carta de triunfo. Cuando descubrí esta tarjeta de mano por primera vez, recibí una llamada desde fuera de la escuela y el padre de Ayano Kuhi ya no. No. Entonces se dio cuenta de que este Ayano Kuhi Kiyotaka era diferente. Quizás se pueda utilizar. Pero, ella fue derrotada por dentro por el hombre detrás de Orikita Suzune. Esta clase D es de hecho la peor clase D, pero también es una clase D prometedora. Hay especialmente muchos niños problemáticos en esta clase, y estos niños problemáticos no significan que sean bajos en todos los aspectos. Hay que decir que algunos defectos han bajado otras puntuaciones. Si bien en otros aspectos existen estándares para la clase B, no, incluso puede haber estándares para los estudiantes de la clase A. Por ejemplo, Kogenji Rokusuke es arrogante y desprecia a los demás, se crea el más bello y el mejor y se niega a cooperar con los demás. Esta es la razón por la que fue asignado a la clase D. Pero su propia capacidad académica, capacidad atlética, adaptabilidad e incluso capacidad de pensamiento y juicio no perderán frente a Katsuragi de la clase A, e incluso pueden superar a varios Katsuragis. Entonces el templo Kogenji es un tesoro, no. Después de inscribirse, debería haber estado al tanto de las reglas de la escuela, pero, dedujo más de 100 puntos solo en clase. Por lo tanto, es casi seguro que no aceptará la clase D. Ni siquiera le molestó en absoluto el hecho de que lo asignaran a la clase D. Porque probablemente eligió acumular 20 millones de puntos y huir desde el principio. Además de Kogenji, Orikita Suzune, Kusida, Hirata, todos ellos son buenos plantones. Pero la buena gente sí. También están aquellos con muchos defectos, como Yamauchi, Ike y los demás. Además, el hombre detrás de Orikita Suzune, también le dio a la clase D un plan para volar, uno de los cuales era eliminar a tantas personas que los estaban frenando. Pero, después de eliminar a tanta gente, la clase D sigue siendo clase D. O podría ser lo mismo que dijo el hombre detrás de Orikita Suzune, si el hombre detrás de él compra la clase D con dinero. Entonces, la clase D sigue siendo clase D. ¿Podrá cumplirse su anhelado deseo? ¿Poner el carro delante del caballo? Pero, entonces, cuando Orikita Suzune dejó de tomar la clase D, tanto Chabasira como Ayano Kuhi supieron que el plan de llevar a D a la clase A probablemente había terminado. Si incluso una persona honesta como Orikita Suzune no funciona, ¿quién se hará cargo? Y ahora la persona sentada a su lado con un asiento vacío es Ayano Kuhi Kiyotaka. El día antes de abordar el barco, llegó una persona de fuera de la escuela. El padre de Ayano Kuhi. Ayano Kuhi Masayoshi. Y Chabasira finalmente entendió la identidad de Ayano Kuhi Kiyotaka, y al mismo tiempo también entendió de lo que era capaz su padre. No es que los llamados profesores de primer ciclo puedan perturbar o tomar prestada su reputación. La petición del padre fue que Ayano Kuhi Kiyotaka abandonara la escuela. El presidente conocía a la otra persona y lo llamó maestro Ayano Kuhi. Pero la actitud es clara. Rechazado. Entonces Ayano Kuhi se fue enojado. El presidente también le dijo que la escuela protegería a sus estudiantes de manera justa. No se permitirá que la fuerza interfiera con los estudiantes. Pero. También tenía que lidiar con eso él mismo. En su opinión, si el señor Ayano Kuhi no lograba su objetivo, regresaría. Y cuando llegue el momento, me temo que la otra parte no vendrá sola, sino que obligará a la gente a entrar a la escuela o algo así. Y no tiene autoridad para detener este tipo de cosas. En otras palabras, frente a la justicia de Ayano Kuhi, el presidente no pudo soportarlo. Por lo tanto, es completamente imposible conducir a Ayano Kuhi Kiyotaka y luego dejarlo volar en clase A o algo así. Así que hoy, el autista Chabasira acaba de pedirle a Ayano Kuhi Kiyotaka que viniera y le dijera que su padre había venido a la escuela. Luego, transmita lo que dijo el presidente a la otra parte. La escuela lo protegerá, pero no puede impedir que su padre haga arreglos para que alguien entre y se ocupe del asunto. Por eso necesita estar reparado. ¿Debería abandonar la escuela antes de tiempo o continuar asistiendo? Si permanece en la escuela, debe prestar atención a las personas que su padre pone. Es decir, incluso si el hombre empuja a alguien, el mecanismo de la escuela todavía está ahí, por lo que la otra parte solo puede actuar de acuerdo con las reglas. A lo sumo, participarán o apuntarán al plan para hacerme abandonar la escuela. Por ejemplo, interferirán con el contenido del examen especial. Un minuto antes de que llegara Orikita Suzune, Ayano Kuhi habló. Definitivamente no quiere salir. Mientras salgas, definitivamente ese hombre te encontrará. Este lugar está fuera del control de ese hombre. Y esta es la zona de poca libertad que quiere ganar. Entonces, aunque solo fueran tres años, él lo quería. Pero como la otra parte no se rinde y quiere obligar a la gente a entrar, significa que el hombre operará ilegalmente. Y está bien que rompa algunas reglas. Sae Chavazira se había acercado a él antes y quería que él dirigiera la clase, y él le brindaría todo su apoyo cuando fuera necesario. En otras palabras, el fin justifica los medios. Aunque estaba frente a ese hombre, Chavazira no podía mirarlo en absoluto. Pero Chavazira tiene la identidad de una maestra titular. Es la facultad. Entonces, ahora tal vez puedas comprar Chavazira como arma para fortalecer las posibilidades de victoria de tu equipo. Puede que Chavazira fuera autista, pero aún así eso le inspiraba confianza. Porque va a actuar. Pero ahora... Punto 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 Ayano Kuhi se cayó. Si la escuela originalmente restringía la clase D y la clase D no tenía posibilidad de ascender, entonces el apoyo de Chavazira no sería nada. Y el otro lado. Oreki-san estaba convencido. Por favor, por favor desabotona tu camisa. No, no la parte inferior, sino el primer y segundo botón de la camisa. Sí, eso es todo, por favor quédate quieto. Oreki-kun, parece que has cambiado de opinión. Oreki-san estaba de pie contra la cubierta del segundo piso. Ponte de pie y muévete según las instrucciones de Sakura. Originalmente, solo quería conseguir un trabajo como trabajador de herramientas en la clase D para participar en trabajos auxiliares, pero Oreki se arrepintió. Porque algo anda mal con Sakura Iri. Quizás al principio era un poco introvertido y me daba vergüenza levantar la cámara. Pero a mitad de camino se puso frenética. Él parece entender esto muy bien. Muy entendible. Y cuando le pregunté, esto fue lo que respondió. Bueno, en realidad trabajé como modelo gráfico cuando estaba en la escuela secundaria, pero me daba mucha vergüenza, así que esperaba que una fotógrafa me enseñara fotografía, y luego gradualmente aprendí a tomar selfies. Al mismo tiempo, parece que por eso me gusta fotografiar escenas hermosas. Espero usar mi cámara para grabar el hermoso paisaje. Oreki-san reaccionó de inmediato, así que cuando Sakura-san lo siguió por primera vez, le preguntó qué pensaba de ser una acosadora. Resulta que ella realmente odia a los acosadores. Como ella misma es modelo gráfica, sus amigos fueron acosados y ella se sintió terrible. Pero poder servir como modelo gráfico demuestra que luce muy bien. Y el vestido rústico actual puede ser solo un encubrimiento. No quieres que te noten. Pero Sakura no pareció darse cuenta de esto. Ella todavía está tomando fotografías. A ella le gusta tomar fotografías de escenas hermosas. En otras palabras, ¿crees que en realidad es un buen cuadro? Como fue un cumplido, lo aceptí. Pero esta es la baraja. El sol se va poniendo poco a poco y mucha gente sale a cubierta para contemplar la puesta de sol. Aunque algunos estudiantes se dispersaron debido a la conmoción en Longyuan. Pero hay algunos estudiantes allí. ¿No está Sakura haciendo un buen trabajo? No creo que tengas este tipo de talento en absoluto. También tomamos muchas fotos. Se acercaron varias chicas calientes. Él es un estudiante de la clase D y todos son compañeros de clase de Sakura. Y tienen una apariencia bastante linda. En otras palabras, la calidad de las chicas de la clase D siempre ha sido muy alta. La más preocupante es una chica con una cola de caballo dorada y calcetines de burbujas. Por supuesto, la chica a su lado llamada Sato con cabello ondulado y rizado también es guapa. Yo, yo, creo que Oreki-san es muy adecuado para tomar fotografías, y quiero tomar algunas fotografías. No, no es interesante, dijo rápidamente Sakura Iri. Y la mirada débil es un poco lamentable. Como un animalito al que acosan. Oye, ¿qué hay de malo en tu tono? ¿Te estoy intimidando? La líder de las chicas calientes, la chica con una única cola de caballo dorada, parecía un poco insatisfecha. No, para los de afuera parece que estás intimidando a Sakura. Afortunadamente, después de que Karuizawa dijo eso, no siguió prestándole atención a Sakura. En cambio, caminó hacia Oreki-san. Por cierto, Oreki-kun, ¿tienes una cita esta noche? He estado en el barco durante tres días, pero no te he visto en absoluto, dijo. Pero, ¿Karuizawa es tan atrevida? Los compañeros a su lado rápidamente lo ayudaron. En cuanto a la chica que habló, Oreki sabía que ella era la compañera de Karuizawa que presenció esta escena cuando Karuizawa lo abrazó en las escaleras de la clase del primer día. Esta es una chica con cabello azul corto que parece más individual. En cuanto al nombre, Oreki filtró rápidamente toda la información obtenida de Asimoto y luego confirmó el nombre de la otra parte, Shinohara Satsuki. Pero no es muy buena para encontrar amigos y, aunque se ve bastante bien, es simplemente linda y corriente. Frente a Karuizawa-san, que tiene una cara linda, e inmediatamente se convirtió en una hoja verde. Solo, esta es una amistad entre chicas. Oreki-san ya ha reflexionado sobre ello. No entiende cómo se llevan las chicas entre sí. Ya tengo una cita con Sakura-san Oreki miró a Sakura Iri, quien obviamente estaba muy llamativa y emocionada en ese momento, pero después de que la pandilla de chicas calientes llegó, e inmediatamente se volvió débil e indefensa. En ese momento, Sakura-san se miró los dedos de los pies con agravio, como si le hubieran quitado algo. Aunque tampoco podía verse los dedos de los pies. Sakura. XN. Casi al instante, Sakura-san volvió a llamar la atención de todos. Parece que me miran con una especie de mirada incomprensible. Parece que las chicas de la clase D no se llevan muy bien entre ellas. Ella me hizo un favor antes, así que ahora me lo está devolviendo, dijo Oreki-outarou. Eso significa que es un negocio. Shinoara-san asintió. Entonces no hay nada que podamos hacer. Karuizawa luego se fue con sus amigos. Pero, cuando dobló la esquina, Karuizawa-san pareció mirarlo y se detuvo por unos segundos. Oreki-san adquirió experiencia de Kusida-san. Entiendo lo que está pensando, tal vez tal vez se esté preguntando si a él le gusta estar con Sakura. Aunque no recuerda esta parte, puede saberla por sus sueños precognitivos. Karuizawa-megumi fue intimidada cuando estaba en la escuela secundaria y luego él la salvó. Puede que ella le tenga mucho cariño. Entonces prestaré atención a su vida amorosa. Esto es natural. Gracias por rescatarme hace un momento. Y había una voz de niña que parecía un poco baja. ¿Karuizawa-san da tanto miedo? Preguntó Oreki. ¿Por qué, como debería decirlo, Karuizawa-san es la líder de las chicas atractivas de la clase? Entonces tuvo una mala actitud hacia los chicos de su clase. Alguien accidentalmente dejó caer un borrador en su costado y ella simplemente alejó la mesa. Probablemente porque estaba asustada, Sakura-san también se dio cuenta de que parecía demasiado presuntuosa. De hecho, tomó una foto de una persona famosa como Oreki-san en un lugar tan público. De hecho, es demasiado llamativo. Entonces lo siento mucho, Sakura-san. Oreki-san pensó para sí mismo. Al mismo tiempo, también se confirmó que incluso si quieres obtener la soberanía de la clase D, es demasiado difícil dejar que Sakura-san ayude. Ella es muy tímida. Puede resultar difícil reunir el valor para hablar en clase. Sin embargo, no cree que Karuizawa-san de miedo. Después de que Wii llegó a esta escuela, sus amigas también eran chicas atractivas. Al mismo tiempo, ella misma se vestía como una chica sexy. Pero la forma en que una persona se viste y se ve es su propia libertad. Pero Oreki se dio cuenta de que podría ser Megumi protegiéndose a sí mismo. Fue intimidada en la escuela secundaria y, aunque la detuvieron, la escuela secundaria llegó a un lugar nuevo. ¿Qué debes hacer cuando no estás seguro de si volverás a ser acosado? Así como también, el primer día que lo abrazó estaba llena de cariño por él. Luego, en otras clases, no quiero que me malinterprete. Entonces, ¿significa esto que ha roto por completo su relación con los chicos de su clase? Y el mismo rendimiento que puede hacer ambas cosas es la imaginación de convertirse en una chica irracional y sexy. Los niños se mantienen alejados de ella, pero las niñas, por la mirada fuerte que pone, pueden intimidarla. Por lo tanto, ya no es necesario que él ayude a protegerla. Se puede ver que Karuizawa también trabajó duro. Pero esto es un dolor de cabeza, porque a partir del sueño precognitivo 10 años después, descubrirá que la persona con la que acabó saliendo era Sakayanagi-san. Entonces la ganadora del matrimonio fue Oriquita Suzumi. Entonces, ¿cómo evitas perder? Entonces. Después de ser molestada, Sakura-san se escapó a toda prisa. Oriquizan estaba allí en la cubierta, apoyado contra la barandilla, sintiendo la brisa del mar soplando frente a él. La puesta de sol duró solo 10 minutos y ahora se había ocultado por completo. El cielo también se volvió mucho más oscuro. ¿Qué estabas haciendo hace un momento? En ese momento, llegó la voz familiar y severa de la niña. Esta es la ganadora Oriquita Suzumi. Oh, has vuelto, Orekki miró a Oriquita-san. ¿Cómo estuvo tu consulta con Chabasira? ¿Está grabado? Preguntó Orekki. Sí, Oriquita Suzumi asintió. Luego le entregó el teléfono a Orekki. Orekki hizo clic en el archivo de grabación. Orekita, no sé cómo se te ocurrió esta idea. Pero no creo que la escuela sea injusta. Entonces creo que Oriquita, estás equivocado, y por favor no le pases esta idea a otros estudiantes de la clase D de lo contrario colapsará. Esta era la voz de Sae Chabasira. La maestra Chabasira negó que la escuela restringiera la clase D para pasar a la clase A. Pero, entonces, ¿qué pasa con la actuación de Chabasira-sensei después de eso? Preguntó Orekki. Dijo que se fue a beber. Vaya, en este punto, es hora de ir a beber. Entonces es que finalmente reaccionó y luego inmediatamente se cerró. Por lo tanto, las palabras de Chabasira reflejaron que la escuela realmente se resistió a la promoción de los estudiantes de la clase D a la clase A. Entonces me di vuelta de repente y me di cuenta, había cometido un error desde el principio. La escuela nunca le dio una oportunidad a la clase D. Entonces esta vez, Orekki se preparó para planificar esta misión. Así que me preparé para arreglar las cosas para Oriquita-san como siempre. Solo su celular sonó dos veces. Se recibió un mensaje. Pertenece a Karuizawa-san. Outaro, realmente no quería intimidar a Sakura en este momento. M.N.M.I. Oriquita-san no miró de reojo. M.N.M.I. En su opinión, Orekki-san era solo su hermano que la llevó a volar y le aportó experiencia. Entonces, ¿qué pasa con la vida amorosa de la otra persona, ya sea que Cusida la muestre o tenga contacto con otras chicas? No tiene nada que ver con ella. Después de que Orekki-san respondiera a la otra parte con el mensaje lo sé, guardó su teléfono. Acerca de este examen. La noticia que recibí es que el examen especial vale entre 500 y 600 puntos, dijo Orekki. Vaya. Orekki-san inmediatamente se puso enérgica. M.N.M.I. Para la actual Orekki-san, incluso escuchar que la escuela restringió a la clase D. Unirse a la clase no fue suficiente para sacudirla. Después de todo, ella optó por acumular 20 millones de puntos muy temprano. En lugar de volar con clase D. Si haces eso, tu hermano definitivamente se reirá. Sonriendo y hablando del tono de llamada, ¿estás seguro de que quieres levantar a esos compañeros que te están frenando? ¿Tienen este valor? Esta frase hará que la gente se sienta incómoda. Por supuesto, lo que es más exacto es, descubrió que sus compañeros de clase no escuchaban sus opiniones. Por eso es imposible movilizarlos para que actúen. Y, no hay manera de que pueda derrotar a Orekki-Outarou. Entonces es mejor elegir el plan de acumular 20 millones de puntos. Mi hermano también puede reconocer haber recaudado 20 millones. Entonces elige este. Y ahora, ha pasado medio mes desde que gané nuevos puntos, ¿ha vuelto la oportunidad? Porikita Suzune escuchó atentamente. Esta puntuación es suficiente para impactar la posición de la clase A, clase B o clase C, añadió Orekki-san. Entonces lo que hago es. Pon estos 600 puntos aquí en la clase D, dijo Orekki. ¿Eh? Suzune quedó atónita por un momento. Ponerlo aquí en la clase D. Consulte sus acciones para obtener una puntuación de evaluación de clase de 50 puntos. Descubrí que la clase D sigue siendo valiosa. Dijo Orekki. Y lo que quiero son estos 600 puntos. No importa como sean sus estudiantes de clase D, la escuela otorgará de manera justa puntos iguales al puntaje de evaluación de la clase X y en cada mes. Luego le quitamos los puntos a esa parte. ¿No es este un buen plan? En cuanto a mi clase A, tu clase D ha aumentado. De todos modos, la clase D no tiene posibilidad de apresurarse a la clase A. Incluso si se apresura, la escuela intervendrá. Así que es seguro. Al mismo tiempo, también puedes conseguir los puntos de la clase D, dijo Orekki. Uh, Orekki-ta Suzune entendió ahora. Dado que la puntuación de esta prueba es tan alta, también es una prueba para la clase A. Pero ahora la elección de Orekki es transferir directamente esta prueba a la clase D. La clase A es segura y todos comenzarán con puntos. Al mismo tiempo, los puntos de la clase D aumentarán y la clase B se también estará bajo presión. Solo la clase A es la más fácil. Solo. Entonces mi recompensa esta vez es, después de pensarlo, Orekki-ta-san estaba preocupada por los ingresos. Porque ya no está interesada en la clase D. Cuando su DOE falló, su sugerencia fue darle a la clase una puntuación de evaluación de clase de 70 puntos. Luego solo pidió una puntuación de evaluación de clase de 50 puntos. Y al final solo recibió 20 puntos de remuneración. Así que en realidad no estoy nada convencido. Por lo general, solo recibe el 10% del salario por su trabajo con Orekki-san. Pero ahora siento que puedo subir el precio. Después de todo. La propuesta actual de Orekki de tratar a la clase D como lana. También se inspiró en la puntuación de evaluación de clase de 50 puntos que propuso por primera vez. Entonces sintió que esta vez podría conseguir más. Punto 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 Orekki-san. Si se trata de relaciones, el compañero de clase de Orekki-ta 10 años después será el abogado Orekki-ta. Entonces es una familia. Orekki-san realmente no podía negociar con ella cuánto dinero darle. Pero ahora. No importa si los dos no interactúan. E incluso cuando se dan la mano, sus corazones no se mueven. Entonces. Es una relación muy limpia y cooperativa. Entonces. Su remuneración sigue siendo del 10%, dijo Orekki. Tienes que saberlo. Esta es la clase D. La clase D puede deducir mil puntos por el código general de conducta en la prueba libre o abierto durante el primer mes. Incluso si obtienen 600 puntos, ¿crees que podrán mantener este puntaje? Así que tenemos que preparar una herramienta para intimidar a los estudiantes de la clase D para que mantengan 600 puntos. ¿Y crees que puedes hacer esto siendo un chico malo? Punto 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 Orekki-ta. Definitivamente no puedo hacerlo. No quiero hacerlo. Incluso si los de la clase D obtienen puntos, no los apreciarán. En otras palabras, mi capacidad de autocontrol es extremadamente pobre. Como resultado, Orekki-ta-san, que guardó silencio, retiró su solicitud de aumento de precio. Debido a la situación en la clase D, necesitamos un buen socio, Orekki miró hacia adelante. Entonces, ¿dónde puedo encontrar un socio tan adecuado? Preguntó rápidamente Orekki-ta. Kogenji es como tú, ambos somos personas que queremos acumular 20 millones de puntos y volar, dijo Orekki. Y su propia fuerza supera a Katsuragi en mi clase. Y el templo Gaoyuan es ahora. Según la información obtenida por Kogenji Rokusuke de sus mayores, antes de ingresar a la escuela, descubrieron que el sitio nuevo oficial de Kogenji Saibatsu tenía fotos de Kogenji. Demuestra que el propio Gaoyuanji también tiene ideas. Entonces, ¿qué está haciendo Gaoyuanji ahora? ¿O es difícil encontrar el templo Gaoyuan? No. Muy fácil de encontrar. El camarero se enteró rápidamente de que se habían topado con un huésped problemático que, después de nadar libremente en la piscina, se fue directamente a la playa sin limpiarse. Luego caminó mojado hacia la cabaña. Esto causó muchos problemas al personal de limpieza. Y ahora estaba tomando el sol al aire libre en el último piso del barco. Por supuesto, el sol se estaba poniendo ahora. Sin embargo, cuando llegaron Orekki y Orikita-san, él acababa de levantarse del sofá. Oye, ¿no son esta la chica Orekki-san y Orikita? Por cierto, Orekki-san, te lo pasaste muy bien tomando fotos allí. Gaoyuanji parece estar de buen humor. Por supuesto que no está mal. Debido al problema de puntos en la escuela, tenía que estar ocupado acumulando puntos. Aunque las instalaciones de la escuela podían satisfacer a los estudiantes, para él, era un niño de una familia rica y las instalaciones de la escuela significaban que estaba sufriendo. Pero, regresar al barco lo hizo sentir como el heredero del Kogenji Saibatsu y disfrutó del trato. Por supuesto que me siento cómodo. Es como pasar por una vida difícil y finalmente recibir el paquete y el tratamiento que se merece. Templo Kogenji. Dijo Orekki. Estoy aquí para invitarte a realizar este examen. Vaya. Gaoyuanji se sentó de repente. Entonces, ¿cuántos puntos puedo conseguir? MMM. Después de participar en Enryu en la última vez, Gaoyuanji se ha vuelto más iluminado. Aunque quería usar dinero real para canjear los puntos en manos de los estudiantes. Pero el dinero real no puede simplemente ingresar a la escuela, por lo que solo puede hacer saber a los estudiantes de último año que ya ingresaron a la escuela, que él es el verdadero heredero del Kogenji Saibatsu. Entonces, a través de esta relación, primero podremos obtener crédito. Pero después de todo, todavía quedan varios meses hasta la graduación, por lo que los estudiantes de tercer año todavía tienen opciones. Entonces, el progreso en la acumulación de puntos de su lado se ralentizó repentinamente. Sin embargo, Orekki-san ya ha acumulado 20 millones de puntos, por lo que Takaharagi todavía está muy impresionado con la habilidad del oponente y su conocimiento para ganar puntos. De lo contrario, rara vez habla con otras personas. Es un genio, un genio natural y, junto con el cultivo del Kogenji Saibatsu, se cree superior a los demás. Todos los demás son mortales. Los genios y los mortales no tienen un lenguaje común. Pero Orekki-san es reconocido por él y tiene la calificación para hablar con él. Si el examen vale 600 puntos, dijo Orekki. Entonces se le dará un millón a la clase D, dos millones a usted y tres millones a mí. Pero. Tú eres responsable de conseguir esos 600 puntos. Al mismo tiempo, a los estudiantes de la clase D se les debe permitir mantener su puntuación durante al menos seis meses. Jeje. GaoYanji sonrió. Luego miró a Orekki-san. Mientras Orekki hablaba, Orekki-san permaneció en silencio. Demuestra que ella siempre ha seguido las órdenes de la otra parte. ¿Por qué soy yo quien recibe 600 y tú eres quien obtiene la mitad? Entonces tengo que evitar que la clase D pierda esta parte de los puntos ganados, dijo GaoYanji. Esto no es nada justo. Entonces, ¿conoces las preguntas del examen? Preguntó Orekki. ¿Eh? GaoYanji lo miró. ¿No lo encontraste? La trayectoria de la nave se ha vuelto regular. ¿Está ahora orbitando una pequeña isla en la distancia? GaoYanji de repente se sentó y se puso de pie. Este es el nivel superior del barco. También es el lugar con el mejor paisaje. El barco avanza a velocidad constante, pero parece moverse alrededor de una pequeña isla. ¿Por qué crees que estoy encubierta por la noche? Dijo Orekki-san. ¿No te estabas tomando fotos con chicas en ese momento? Dijo GaoYanji. Desde lo alto podía ver la cubierta de abajo. Vemos una escena en la que Orekki-outarou interactúa con las chicas de su clase. ¿Eh? En ese momento, Orekki-ta Susune miró a Orekki-outarou con cierta sorpresa. ¿Por qué existe tal cosa? Completamente inconsciente. Además, cuando fue a Chavashira para obtener información, Orekki-outarou en realidad estaba tomando fotos con la chica. Capítulo 070. ¿Están todos confiados, verdad? Bienvenidos al examen de la isla donde se dividen los pasteles. Orekki-ta-san parece estar de mal humor. Solo mantén la cara seria. Pero desde que la conoció no ha sonreído mucho, por lo que la gente se siente acostumbrada a este estado. Entonces Orekki-san compartió la información. Cuando estaba recibiendo orientación fotográfica de Sakura-san en la cubierta, también estaba mirando hacia el mar y podía ver la pequeña isla en la distancia. Y también tiene el poder de la clarividencia. Así que rápidamente descubrí que algo andaba mal con la trayectoria del barco. Especulo que el sitio de prueba para el examen de esta vez será en esta isla. De hecho, no es una suposición completa, porque las indicaciones del sistema ya indican que se trata del examen de Kojima. Misión secundaria. Requisito de la tarea. En el examen de la isla pequeña, tome la iniciativa de la clase D y convierta la clase D en un cajero automático. Periodo de la tarea. Ocho días. Recompensa de la tarea. Se mejora la capacidad de recuperación y se ampliará el periodo de capacidad de curación. Castigo de la misión. Al usar la clarividencia, tus ojos se volverán briscos y el valor de tu encanto se reducirá en 20. Progreso de la misión. 0%. Mirar. Es obvio. No creo que sea una simple puntuación la que permita a los estudiantes ir a la isla a realizar exámenes. La información que Katsurajikun y los demás obtuvieron de sus superiores muestra que tanto los estudiantes de segundo como de tercer año toman un barco en el tercer mes y se someten a una evaluación a gran escala. Nagumo ya, de segundo año, confió en esta prueba para ganar puntos y mejorar su puntuación. El presidente del consejo estudiantil de tercer año también recibió una puntuación de evaluación de clase de 400 puntos en este examen. Oreki hizo una pausa. Entonces tenemos que obtener una puntuación de evaluación de clase de 600. Ya sabes, Oriquita Manavú es la mejor presidenta del consejo estudiantil de la historia. ¿Y qué clase tomó Oriquita? Era la clase A, que era diferente de la clase D, que tenía un grupo de compañeros cerdos. No importa lo malos que sean los estudiantes de la clase A, todavía saben cómo cooperar. Por lo tanto, conseguir 600 puntos ahora, se considera difícil. Pero, interesante. Takaharagi afirma ser un genio y, al mismo tiempo, es una persona súper destacada en todos los aspectos. Así que este tipo de desafío apenas está calificado para él. Pero ahora el barco sigue moviéndose circularmente alrededor de la isla a velocidad constante. Probablemente permaneció así toda la noche. Según mi opinión, dijo Oreki, esta escuela siempre ha brindado oportunidades a las personas. Así que mañana por la mañana, el barco probablemente avanzará para cortar la distancia. De a los estudiantes un poco de tiempo de amortiguación. Entonces tome prestado todo el equipo de la cámara con anticipación. Incluso si los estudiantes de otras clases reaccionan, no podrán utilizar equipos de alta definición para tomar fotografías de la isla y obtener información de primera mano, dijo Oreki. La isla está ahí. Aún está por determinar exactamente qué se probará y cómo se probará. Pero, ¿puedes aprovechar todas las ventajas primero? No. Pero Gao Wangi le estrechó la mano. Creo que podemos entrar al agua más tarde y luego sumergirnos en la isla con anticipación para confirmar la situación específica. ¿Estás seguro? Dijo inmediatamente Oriquita-san junto a Oreki. El personal le acababa de pedir prestado un equipo de cámara. Resultó que la distancia más larga del equipo de cámara que se podía tomar prestado en el barco era de solo 1000 a 1500 metros. La isla está a unos 4000-5500 metros del barco. Además, ahora es verano, el sol se ha puesto, los alrededores han empezado a oscurecerse y ha caído la noche. Entonces es bastante estresante para la cámara. Pero, ¿ya casi es de noche, quieres nadar hasta allí? ¿Es esto algo que los humanos pueden hacer? Oriquita-san tiene sentido común. Este tipo de zona marítima es para mí, pero Kogenji Rokusuke mostró una expresión de confianza. No, es un problema. El área privada del mar de mi casa es mucho más grande que esta. Así que no me subestimes, chica Oriquita. Ningún problema. Esto es cierto. Cuando estaba en la clase D, siempre mantenía un pequeño espejo cerca de su cuerpo. Siempre me he considerado la más bella. Si observa con atención, el desarrollo del cuerpo musculoso de Gaoyuanji es probablemente el mejor tipo. Y, Kogenji miró a Oriquizan. Oriquizan, incluso si no hago esto, igual puedes ir allí. La sensación que me das, es diferente, dijo Gaoyuanji Liusuke. Te doy la bienvenida para que vengas. Puede que Sakura-san tenga un sexto sentido, pero Takara-ji lo siente a través de sus propios ojos. Pero probablemente se sintió decepcionado. Aunque el potencial de su cuerpo ha aumentado, Oriquizan no está dispuesto a nadar a través de él. También tiene el superpoder de teletransportación. Puedes ir a los lugares que has visitado, los lugares donde tomaste fotos y también puedes moverte instantáneamente después de confirmar la longitud y latitud. Basta con mirar la situación actual. Es posible que no puedas encontrar fotos de la isla en Internet. No lo olvides, esto es fuera de la escuela. Ahora, siempre que te conectes a Internet, podrás ver directamente la imagen satelital, luego buscar las coordenadas de la isla e ir allí. Entonces, Oriquizan realmente quería encontrar la oportunidad de explorar la isla primero. Pero si realmente nadas, entonces olvídalo. No hagas cosas que no puedas hacer y mantén simples las cosas que debes hacer. Pero ahora que Gaoyuanji está dispuesto a tomar la iniciativa, déjelo ir. Entonces, mientras esperaba que Kohenji Yu fuera a la isla a recopilar información, Oriquizan encontró un problema. Debido a que lo que se está llevando a cabo es un plan secreto, lo mejor es no agregar a nadie más a la hora de seleccionar miembros. También se necesitan una o dos horas para viajar a la isla desde el templo Kohenji. Así que no es gran cosa esperar encubierta todo el tiempo, pero cuando vas a un restaurante o tomas un café o algo así, puedes recibir fotos o vídeos de Kohenji en cualquier momento. Entonces no es conveniente. Y cuando regresamos al dormitorio, Oriquita es un dormitorio de chicas, entonces. A las 8 de la noche, Oriquita estaba en su habitación con Orequizan. ¿Quieres ver la televisión? No quiero. ¿Quieres leer las noticias o el blog? No quiero. ¿Entonces quieres comer uvas? Uvas rojas. No quiero. ¿Este autor tiene un código diario de 20 mil y no proporciona hojas de afeitar, votos de recomendación ni boletos mensuales? No. Orequi. Punto 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 Oriquita. Pero es raro no hacer nada y simplemente quedarse en su habitación así. Entonces, ¿los dos tienen ojos grandes y ojos pequeños? Orequi. La atmósfera era tan incómoda que estuvo a punto de explotar. Solo. Lo que hace que el estado de ánimo de Orequi-san sea aún más complicado es que en el futuro, en realidad se casará con Oriquita-san y tendrá dos hijos. La apariencia de la abogada Oriquita es obviamente mucho mejor que la de la mujer completamente heterosexual de ahora. Aunque el propósito era esperar información del templo Kogen-hi, era extraño no hacer nada. Sintió que no podía evitar salir corriendo si se quedaba otros 10 minutos. Entonces, solicitar ayuda exterior. Orequi sacó su teléfono celular. ¿Qué? Envíame un mensaje en este momento. Todavía estoy fuera con mis amigos. Por Kusida. Oh. Así que discúlpame. ¿Ocupado? Sin embargo, el mensaje de Kusida-san rápidamente generó resentimiento. Déjame ver, Oriquita-suzune no está en el dormitorio. Entonces, ¿estás con ella? Por Kusida. Punto 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 Orequi-san. Kusida-san es realmente bastante feroz. Extremadamente devoto de Oriquita-suzune. Pero ahora que sabes que Oriquita-san no está en el dormitorio, significa que acabas de mentir. ¿Qué tal salir con amigos? Obviamente también estás en el dormitorio. Orequi-san todavía sabía que después de abordar el barco, Oriquita, Kusida y Sakura fueron asignadas al mismo dormitorio. Ella está en mi habitación, pero el ambiente es muy incómodo, así que tienes algún tema del que podamos hablar entre ella y yo. Orequi envió un mensaje. Kusida. Pero pasaron dos minutos y Kusida-san no respondió. Kusida-kikyo ha estado desconectado. El dormitorio de chicas en este momento. De cabello rubio corto y rostro dulce, todos pensaban que era un angélito sentado en su cama. Ella está sosteniendo su teléfono celular. Parece haber algunas dudas sobre la vida. Ella es Kusida-kikyo, no se desconectó, pero sintió como si su mente se hubiera detenido. Kusida-san, terminé de lavarlo y puedo cambiarlo por ti. En ese momento, la puerta del baño se abrió y salió una chica muy hermosa con cabello liso y rosado. Esta chica es realmente bastante hermosa. Los rasgos faciales son exquisitos y delicados. La piel es blanca y translúcida. La forma de la cara es muy buena, sin imperfecciones. En términos de apariencia, pertenece a la categoría de chicas guapas de primer nivel. Bastante lindo. Y ella es Sakura-san, Sakura-iri. Esto es completamente diferente a su apariencia con sus coletas rústicas y sus lentes, simplemente es mil por ciento más atractiva. Y según ella, solía ser modelo, por lo que es buena manejando las emociones. En otras palabras, el estado modelo no es autista, tímido o introvertido. Entonces, ¿no es posible que ella pueda matar a la fría Oriquita Suzune en un instante? Después de todo. Los niños no quieren que su diosa sea siempre tan fría como el hielo. MMM. Para Kusida, en realidad era bueno que Oriquita Suzune no estuviera presente. Con Oriquita Suzune cerca, sentía que ya no quería respirar. Y esta vez las vacaciones en el barco fueron bastante buenas. Cuando Oriquita Suzune no estaba en el dormitorio, entabló una relación con Sakura-san y luego descubrió que la otra persona solía ser modelo. También sé el hecho de que Sakura-san es una chica súper hermosa. Pero la personalidad habitual de Sakura-san es como la de un pequeño hámster. Introvertido y tímido. Así podrás ayudar en el momento adecuado e intentar ganarte la buena voluntad. Pero, ese chico, Oriquita Suzune, parecía no sentirse bien cuando se despertó en la mañana. ¿Aún estás afuera a esta hora? También pensó específicamente en regresar temprano al dormitorio y saludar. Resulta que Oriquita Suzune no está aquí. Al mismo tiempo, también sabía muy bien que Oriquita Suzune era completamente diferente de la gente común y no lo apreciaría. Básicamente, la otra parte me trató con frialdad. Muy molesto. Pero, resultado. Orecki-san obtuvo de ella temas para comunicarse con Oriquita Suzune. Pero, ¿cuándo se volvió tan buena la relación entre estas dos personas? ¿Están saliendo los dos? ¿No sabe ese chico, Oriquita Suzune, que ha estado deseando a Orecki? Entonces ella solo miró. Si estuvieras en una relación, ¿estarías tan embarazada? Kusida se sintió incapaz de entender la situación actual. Pero, no es malo tener mucha gente molesta. Y este chico, Orecki Outarou, en realidad le pidió que le proporcionara temas para charlar con Oriquita Suzune. Pensó que ella era alguien como Kusida-san. ¿Es ella el tipo de persona que hace herramientas útiles? Pero, no sería bueno que estos dos tipos molestos se juntaran para decir cosas malas sobre ella. Entonces. Y se. Orecki recibió el mensaje de Kusida. Pero esta vez no se trata solo de información. También se enviaron dos documentos especialmente. Aunque el nombre permanece en el anonimato, su información viene con él. Si se siente avergonzado, haga clic en el documento. Debido a que fue escrito justo a tiempo, utilícelo con moderación. Por Kusida. Kusida-san envió este mensaje como un angelito. Pero. Pero, Orecki-san, debes recordar una cosa. La gente es simplemente basura. La esencia es basura. Cualquier apariencia brillante es inútil. Todos intentan obtener algo de los demás. Entonces. No importa quién sea. Es así. Muy repugnante. Por Kusida. Atrás. Este es el sentimiento de Kusida-san. Tenía el hermoso ideal de hacerse amiga de todos. Y así lo hizo. Sus habilidades comunicativas son excelentes. Ha obtenido información sobre casi la mitad de los estudiantes de primer año y se les puede llamar amigos. Pero. Los dos mensajes que estás enviando ahora no están en el estado de un angelito. Ilustrar. Al llegar al crucero de lujo, el alcance de las actividades de todos era menor, pero también le dio a ella una oportunidad. Puedes acercarte a estudiantes a los que no te has acercado en la escuela. Luego volvió a ser estresante. Ella simplemente pateó la barandilla una vez y fue atrapada por él. Definitivamente no podría volver a hacerlo. Así que lo único que pude hacer fue enviarle algunas charlas basura. Aunque esto se considere una tontería, hay algo de verdad en ello. Pero Oreki sintió que había una persona que no lo era, y esa era Ichinoseonami. No creía que la glamorosa apariencia de Ichinose fuera falsa. Ese tipo es un verdadero ángel. Entonces. Ignorando la charla basura de Kusida, hizo clic en el documento de texto enviado por Kusida-san. Puedes intentar hablar sobre tus aspiraciones futuras. El futuro. En efecto. Una vez abierto este tema, se puede decir mucho. Orikita-sanoreki miró a Orikita-suzuni. ¿Tiene algún plan para el futuro? ¿Planificación? Ahora solo quiero acumular 20 millones de puntos rápidamente. En cuanto a cosas que están tan lejos, todavía no tengo idea, dijo Orikita-suzuni. Vaya. Orikita-suzuni sostuvo el teléfono. En otras palabras, Orikita-suzuni no tiene idea ahora. Entonces es porque no tienes ideas, o no estás siendo tú mismo. Desde el punto de vista de Orekita, la hermana de Orikita ha estado persiguiendo a su destacado hermano, pero no sabe en absoluto el grado. Siempre en el camino de la persecución. Así que para ella no existe ninguna parte real de sí misma. Como hermano menor, lo sabe. Conozca la presión de tener una gran hermana o hermano como hermano menor. Pero él también lo sabe. ¿Qué modelo a seguir puede ser una hermana o un hermano excelente para los hermanos menores? Pero él no lo perseguirá. Porque, por un lado, es realmente imposible ponerse al día. Por otro lado, si realmente te pusieras al día, ¿no se sentiría avergonzado tu hermana o tu hermano? Todos somos adultos, por eso tenemos que ponerle cara a nuestro hermano o hermana. Por supuesto, no quiere decir que, visto de esta manera, la mejor manera de convertirse en el mejor hermano o hermana sea lucirse en el acto. Creo que Oriquita-san se convertirá en abogada en diez años, dijo Oreki. ¿Abogado? Oriquita Susune parecía estar pensando seriamente. ¿Por qué dices eso? Creo que sí, dijo Oreki. Punto 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 Oriquita. Sin embargo, fue tan aterrador que el tema de repente quedó en silencio. Entonces no es bueno tratando con chicas. Kusida, eres un inútil. Y cuando pienso en ello, Oreki-san notó que los labios de Oriquita, tan finos como flores de cerezo, se abrieron ligeramente. Abogado, tal vez sea un buen plan para el futuro. Los abogados necesitan estudiar mucho y lo que menos odio es estudiar, dijo Oriquita Susune. Así que convertirme en abogado me pareció una buena idea. El tema parece poder continuar. Pero, ¿eh? Oreki-san se levantó en estado de shock. ¿Por qué? Oriquita Susune, ¿sabes de qué estás hablando ahora? Ahora solo estás explicando sus pensamientos, no los tuyos. En otras palabras, no tienes yo. Oreki sostuvo el teléfono y ahora quería enviar un mensaje para preguntar sobre Oriquita Manabu y la situación de su hermana. Pero en este momento, hice. En ese momento, sonó el teléfono. Oreki y Oriquita-san miraron y vieron el mensaje de Kojenji en el software de chat. En la escuela estarás restringido, pero afuera es muy informal. Tanto Oreki como Kojendera utilizaron su tráfico para descargar un software de chat. Además del chat normal, este software de chat también puede realizar videollamadas. Gao Yuanji te envió una videollamada, ¿te comunicaste? Sí. Mirando el teléfono, Oreki decidió conectarse. Pronto apareció la escena en el templo Gao Yuan. La pantalla del teléfono móvil muestra una escena de bosque. Luego, a un lado está el rostro de Kojendera. La escuela es realmente aburrida, pero Gao Yuanji abrió la boca para criticar. He llegado a la isla. Y como dije, no hay problema, esta isla es una isla artificial. Así que pensé que sería más interesante, pero terminé construyendo una isla artificial. En términos del área de la isla, probablemente tenga 4000 de largo x 4000 de ancho. Pero también descubrí que esta isla está dividida en áreas. Cada área adecuada para acampar o vivir tiene un dispositivo especial. Llamémoslo lector de tarjetas. Por lo que parece, parece que se puede grabar deslizando una tarjeta. Al mismo tiempo, desarmé un lector de tarjetas y reemplacé la batería del interior. Gao Yuanji informó de la situación. Y cuando se trata de esto, básicamente todo el mundo lo entiende. Hay tantas áreas especialmente habilitadas y las baterías también se reemplazan especialmente. Es probable que los estudiantes puedan encontrar estas fortalezas por sí mismos y luego deslizar sus tarjetas para ocuparlas. Una vez realizado este arreglo, es muy útil averiguar primero la ubicación de estos lectores de tarjetas. Los alrededores están oscuros, solo hay luz de luna, y esta luz de luna es suficiente. Takaharagi vuelve a compartir información. El número de lectores de tarjetas que tienen valor ocupado es de unos 40. 40 ustedes. Y como es una isla artificial hecha con mucho esfuerzo, esas máquinas para pasar tarjetas fueron preparadas especialmente. Por lo tanto, es realmente posible obtener una puntuación de 600 puntos en este examen. Gao Yuanji compartió una ola de inteligencia. Pero pronto, también notó los antecedentes de Oreki-san. Oreki-san y Oreki-ta-san están en la cabina, con una cama de 1,8 metros de ancho al fondo. Noche. Niños y niñas. Aunque todavía visten uniformes escolares. Pero... Oh, estás en la habitación, dijo Gao Yuanji. Entonces, ¿te estoy molestando? Takaharagi nació en una familia adinerada y recibió una educación de élite. Sin embargo, debido a que es demasiado orgulloso, generalmente menosprecia a la gente común. Siento que no hay un lenguaje común. Pero eso no significa que su inteligencia emocional sea baja. ¿Eh? Oriquita Susune estaba desconcertada. MNM. Hay una persona aquí que no entiende el corazón de la gente. Probablemente porque pensé que no había nada que ver en la isla artificial. Nadé de regreso al templo Kojenji a la 0-20. Entonces Oreki-san fue a recogerlo. Aunque siento que puedo ir y venir al templo Kojenji yo solo y luego subir solo desde el ancla. Sin embargo, Gao Yuanji fue a confirmar la situación y nadó de un lado a otro durante casi 10.000 metros. Así que vigílelo. Pero en ese momento, Oreki ya le había pedido a Oriquita Susune que regresara al dormitorio. Aunque su condición física se ha recuperado hoy, todavía tengo que comunicarme con ella mañana. Su capacidad de recuperación recién adquirida actualmente solo puede restaurar su condición física por un día. Entonces, aunque estaba recogiendo a Kojenji, Oreki-san solo estaba pensando en los asuntos de otras personas. Entonces, regresó a su habitación y descubrió que había recibido docenas de mensajes de Kusida-san. ¿No está enferma Oriquita Susune? Porque está en muy buena forma. En cambio, sentí como si estuviera diciendo deliberadamente que estaba enferma. Parece odiarme aún más. Es de día. MMM. Es casi la 1 en punto y Kusida-san todavía está eliminando a Oreki-san. Y, incluso si no se siente bien, Oreki-san aguantará y se negará a admitirlo. Después de todo, ella ya sabía por ellos que el examen llegaría pronto. Si la escuela no hubiera tenido exámenes mañana, no habría barcos dando vueltas por la isla todo el tiempo. Y la terquedad de Oreki-san no le permitiría estar ausente de esta manera. Eso creo. Eran alrededor de las 5 cuando el rumbo del barco empezó a cambiar. Realmente empezamos a avanzar hacia la isla para acortar la distancia. Las 8 y media de la mañana. Los estudiantes de la clase A cenaron en un restaurante llamado Esther's Beautiful Stockings. Parece que no tienes energía. Oreki-san está sentado en una mesa redonda. La persona en la mesa de enfrente es una chica con cabello largo de color púrpura. Los estudiantes de la clase A básicamente permanecen juntos. Sin embargo, también es único. Obviamente estaban en el mismo restaurante, pero los estudiantes de la escuela Itayanagi se sentaron con los estudiantes de la escuela Itayanagi, y luego se sentaron personas de la escuela Katsuragi y la escuela Katsuragi. Luego se abrió una fila de asientos vacíos en el medio. Parece que aunque Sakayanagi-san dijo que la gente de su facción debería obedecer las órdenes de Katsuragi, el pueblo de Itayanagi se resiste mucho a escuchar las órdenes de Katsuragi. Pero tal vez encontré una fila de asientos vacíos en posición vertical. También vinieron estudiantes de otras clases. Son unos chicos de la clase D. Y Horeki tuvo la impresión de que cuando estaba vendiendo materiales cuando estaba en la escuela, conoció a Yamauchi, quien deliberadamente estaba diciendo cosas malas sobre Sakura. Y Yamauchi no está solo ahora. Con la conveniente información obtenida de Asimoto, Horeki rápidamente sentó a los varios estudiantes de clase D que entraron. Entraron un total de cuatro estudiantes. Dentro de la montaña, parece que está Kikwan Hit que tiene algo de experiencia en acampar. Sudo es bueno en los deportes pero tiene mal carácter. Aunque participó en el plan de Horeki de jugar juntos contra Ryuen, finalmente Ryuen lo llamó cobarde. Y a Yanoku Hikiyotaka, que tiene una apariencia sobresaliente pero parece tener un débil sentido de presencia. Tan pronto como entraron al restaurante, Yamauchi y los demás descubrieron inmediatamente que allí era donde se reunían los estudiantes de la clase A. Sí, o si no vámonos. Kikwan si parece ser más llamativo. Tan pronto como entró, descubrió que un gran número de estudiantes de la clase A lo miraban fijamente, lo que lo hizo sentir como Alexander. Como sea, puedes pedir cualquier cosa. Pero Yamauchi levantó la mano directamente. Lo siento, estamos ordenando aquí. Orden. Parecía estar buscando al camarero. El estado normal es sentarse después de entrar a la tienda, y luego el camarero vendrá solo. El nivel de este restaurante es aún mayor. Entonces sus acciones de repente se volvieron muy notorias. Un chico de cabello verde sentado al frente se levantó de repente. ¿Quién pensé que era? ¿No es un estudiante de la clase D? Este es el leal seguidor de Katsuragi, Totsuka Yaiko. Según él, tiene mucha experiencia como monitor. Pertenece a un tipo relativamente excelente. Pero, este no es un lugar para la basura. Totsuka Yaiko no ocultó su desprecio por los estudiantes de la clase D. Como regla general, repartí puntos y compré las reglas de la escuela el primer día, y luego recibí la excepción de la escuela de 200 puntos como puntaje de evaluación de la clase. Por eso está muy orgulloso de su condición de clase A y, en los últimos dos meses, la clase A también se ha desempeñado muy bien. Había una brecha de 660 puntos entre la clase B y la clase B. Con honor. Entonces, simplemente me siento incómodo al tener contacto con gente de la clase D, pero ahora siento que estas personas de la clase D son demasiado ruidosas. ¿Por qué? Yamauchi dijo. Aquí, este no es tu lugar. Así es. Sudou, un chico alto detrás de Yamauchi, también se puso de pie. Los servicios en el barco son gratuitos. No dije que esta sea su área clase A. Por cierto, tú eres Sudou, dijo Yaiko. Eres bueno en los deportes, pero parece que fuiste el único que reprobó el examen el mes pasado. Ya recibí el examen, pero aún así no pasé el examen. Me sorprende. Entonces, para gente como tú, ¿por qué no comer comida occidental, comer hamburguesas, las hamburguesas son adecuadas para ti? Yaiko se rió. Yaiko. Katsuragi-san rápidamente impidió que Yaiko dijera algo. Aunque el código de conducta ya no se evalúa. Pero somos estudiantes de la clase A, cuidadosamente seleccionados. Por favor mantenga la actitud y el carácter de un estudiante de clase A. Pero. Katsuragi-san miró a los estudiantes de la clase D. ¿Qué tal si ustedes también aprenden un poco de etiqueta? Si quieres comer, siéntate tranquilamente y espera a que el camarero venga solo. ¿Por qué es así? Gritó Yamauchi dos veces. Sin embargo, una vez más confirmó que había estudiantes de la clase A a su alrededor, por lo que siguió aquí y a los demás fuera de aquí. Decidió cambiar de lugar. Punto punto punto. Parece que Katsuragi-san tampoco la está pasando bien. Sus seguidores no saben cómo contenerse. Orekizan pensó para sí mismo mientras miraba esta escena. Al mismo tiempo, también tuve la idea de que si algún día había algún examen de salida, podría elegir a Yaiko-san. Me temo que este es un plan con el que los estudiantes de la clase A estarán de acuerdo. Porque las personas que entraron eran todos chicos de la clase D, y uno de ellos era Ayanoku Hidkiyotaka. Entonces Orekizan prestó atención. Después de descubrir que Ayanoku Hidkiyotaka simplemente estaba siguiendo a su dou Sanuchi y los demás, Orekizan retiró la mirada. Luego lo colocó sobre la chica alta de cabello púrpura sentada frente a él. Encontré a Kamuro-san escribiendo un diario en su teléfono móvil. Sakaya Najiarizu Kaname, dijo Kamuro-san como si estuviera impaciente. Ese tipo es muy problemático. No podía venir sola, pero me pidió que anotara mi desayuno, almuerzo y cena todos los días. Luego, mientras se quejaba, las manos de Kamuro-san no se detuvieron. Sigo escribiendo con torpeza. Vaya.